Amor Sé que apenas nos reconocemos, tanto invierno ha apodado la vida Te olvidas, que hubo días y un cielo en común Amor, es que apenas ya ni nos pensamos, duermo a medias por si nos rozamos Nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda, ¿de quién eras tú? Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero Amor Aún podemos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abrazo me vuelve a sentir Que te quiero Amor Sé que apenas ya nos entendés Tanto ruido dio paso al silencio Silencio Que es la voz de quien deja de oír Amor Sé que siempre he llegado muy tarde Que tampoco fue fácil amarme sin llorarme Pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti Amor Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir Que te quiero Amor Aún podemos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abrázame Ven y abrázame vuelve a sentir Que te quiero Que te quiero Que te quiero Nos podremos equivocar Verecemos la oportunidad Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame como si fuera Que te quieras El de siempre que nunca perdí Que te quiero Que te quiero Amor Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¿Cómo arranca esto? Doña Pilar Sánchez Luque, la mejor voz de este país, una de nuestras mejores artistas y sin lugar a dudas, el corazón más grande nacido en Coria para el mundo entero. Ella es hoy nuestra invitada de honor, ella es hoy quien viene a ponerle la guinda. Somos Música, ella es Pastora Soler. ¡Olé, olé! ¡Muchas gracias! Bueno, digo yo que habré sido muy buena para empezar el año así, ¿eh? ¡Qué honor! De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Fili, tú eres todo generosidad, tú eres todo compañerismo, eres todo buen rollo, eres excelencia, eres calidad, y hoy nos hemos empeñado Melchor, Gaspar y Baltasar. Después repartimos los papeles que no los tengo muy claros. Pero hoy nos hemos empeñado todo el equipo de Canal Sur, de 16 escalones de Somos Música, de hacerte el programa de los programas, porque te debemos mucho, como espectadores, como amigos, y como admiradores tuyos que somos. Muy buenos hemos tenido que ser para haber tenido en toda esta aventura de Somos Música el cariño de ustedes en casa y hoy la bendición de tener a Pastora Soler. ¡Olé! Al contrario, para mí es un honor enorme, de verdad, porque este programa ha sido Canela en rama, todos los grandes compañeros y personajes de nuestra Andalucía, y para mí pues eso, que es un regalazo de reyes, el poner broche de final a Somos Música, de verdad, gracias. Y a fe, a fe, Pastora, que lo vamos a conseguir, que vamos a hacer que disfrutes Tela en el programa de esta noche, porque vas a disfrutar, valga la redundancia, con los artistas que van a desfilar por este escenario para interpretar los 20 temas de la vida de Pastora Soler. No voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers. La verdad... Qué nervio, por favor. La verdad que, Pastora, que hoy juegas en casa porque conoces a todo el equipo de Somos Música, ya que es el mismo de Tierra de Talento, así que hoy nada más que te queda es disfrutar de un día bonito que te tenemos preparado. Sé que va a ser una maravilla, o sea... Y aparte de sus casas, ya saben que si queréis descubrir cuál es la canción primera que cantó, o la que le emociona, o la que se pone a bailar y da salto, hoy es el momento de ver Somos Música y ver muchos compañeros y amigos tuyos que van a poner voz a muchas canciones. ¡Olé! ¡Vamos allá! Gran programa. Esto arranca, esto comienza. Sí, durante todos estos sábados hemos ido intentando pulir joyas para entregárselas a ustedes en las manos. Imaginen lo que teníamos guardado para el final. Antes de darle el pistoletazo de salida, permítanme, en nombre de todo el equipo, que nos quitemos el sombrero, que nos postremos ante ustedes, porque el sábado pasado nos volviste a ser líderes de todo en la celebración de la noche. Muchas gracias. Despedimos el 2022 y hemos abierto el 2023 en casa, en Andalucía, en Canal Sur, con nuestra cultura y con nuestra gente. Y quien pueda, que empate. Así que gracias, gracias y gracias. Ahora sí, tomamos todo en nuestros puestos. Vámonos al lío. Comienza el Somos Música de Pastora Sol. Vamos allá. Pastora, no abre para la cosa, venga. Mía, por favor, pase usted por aquí. A un chiquillo. Bueno, pues esto, esto ha empezado ya. Esto ha empezado ya, ¿no? Esto ha arrancado ya, este viaje ya ha echado a andar. Me gusta mucho porque compartimos, tengo la suerte de compartir contigo muy a menudo últimamente plató, programas y cuando viene usted de jurado trae una energía pero cuando viene de invitada se te pone una cara de niña chica de ave que tiene que estarse preparado. Delisión, sí. Hombre, además ya os conozco un poquito. Entonces yo sé que, como hacéis las cosas, como trabajáis y lo que sé que va a ser una noche bonita, emocionante, eso lo sé, o sea, no sé nada de lo que va a pasar aquí pero yo sé que voy a reír, que voy a llorar, que me voy a emocionar, que te voy a disfrutar, eso ya lo tengo por seguro, o sea que por eso vengo yo a por mi regalo de Raye. Pues que lo vamos a empezar a desenvolver. Estamos muy felices de este viaje de la manita tuya porque tú nos vas a llevar por sitios maravillosos. El primero ha sido esta tormenta, tú querías abrir con este tema, tú sí sabes los dos, tres, cuatro que tú hoy nos vas a regalar en tu voz y en tu garganta, esta tormenta para ti es una tormenta que en lugar de servir para Montserrano que está lloviendo fue una tormenta que te hizo salir otra vez después de, bueno pues de aquel paréntesis complicado en la historia de Pastora Soler. Para mí este tema pues significa mucho porque marca mi nuevo comienzo, ¿no? Mi nuevo comienzo empezó hace cinco años pero para mí ese paréntesis me enseñó tantas cosas que yo todos estos años los estoy disfrutando de otra manera. Yo senté otras bases diferentes, también fui madre, muchas cosas que me hicieron disfrutar de esto, disfrutar de esto, sin otra, sin otra meta ni otro objetivo que disfrutar. Y La Tormenta fue esa primera canción que me llegó cuando yo estaba en ese retiro y me enamoré de ella y yo dije esa es la canción con la que yo quiero, o sea, quiero cantarla, quiero grabar un disco, quiero volver. Para mí por eso significa mucho. Bendita Tormenta que hizo volver a Pastora Soler con más fuerza que nunca, con más energía que nunca, con más luz que nunca. Eso lo comentaremos un poquito más adelante porque esto va a empezar desde el principio. Venga. Esto va a empezar desde esa niña andaluza, sevillana y de ese bendito rincón que hay en nuestra tierra que es Coria del Río. ¡Vaya! ¡Qué bonito se vea ahí mi pueblo! ¿Cómo está tu Coria? ¡Mirá! ¿Cómo está tu Coria? ¡Qué bonito! Ahí vemos a don Asecura, a su menada. Mira, allí está mi cole. ¿A qué le dices si allí? Fíjate tú mi cole a la variedad del río. Da al río directamente, ¿no? Mujerquita de la barca, ¿no? Sí, sí, Mujerquita de la barca. La barca está ahí y mi colegio. Sí, sí, sí. Mi pueblo. ¿Qué recuerdas de... No de Coria, porque vives en Coria, estás en Coria y ya has tu vida. Sí, sigo en Coria. ¿Qué recuerdas de esa niña? ¿Cómo ves a esa Pili Sánchez pequeñita nacida en Coria, esa niña que soñaba con dedicarse a la música? Pues fíjate yo, como esto va tan rápido, ¿verdad? Yo creo que es bonito a veces el tener esa parte de niños, mantener esa parte de niños que creo que nunca hay que perder. Yo sigo teniendo muchas ilusiones, muchos sueños por cumplir, incluso rescato mucho toda esa ilusión que tenía Pili Sánchez cuando empezaba. Fíjate ahí que ahí yo ya estaba cantando Capote de Gran y Oro, ahí grabando mi primer disco con los cascos puestos y tenía ocho años, casi como es mi hija, casi como es Estrella. Ahí dices que estás grabando tu primer disco, el único disco tuyo firmado como Pilar Sánchez. Ya después pronto llegó Pastora Soler, un disco de sevillanas con unas sevillanas preciosas, Gracias Madre. Gracias Madre. ¿Qué sonaba en casa de tu padre, de tu madre, qué sonaba en tu casa, en esa niñez tuya de Coria? ¿Qué música escuchabais? Pues mira, yo recuerdo que ahora que hemos vuelto a los vinilos, yo digo, yo he escuchado en mi casa desde pequeñita esos vinilos en el tocadisco y era Julio Iglesias, Rafael, Janet, había un disco de Janet que yo lo tenía siempre, la miraba y decía que guapa, por favor, unos ojos verdes que no tenía nada con un ventilador, muchos temas de Manuel Alejandro, Lola y Manuel, o sea yo, después vino la copla, después vino Juanita Reina, Isabel Pantoja, la jurado, pero yo, mi niñez, mi niñez, con ese tocadisco me acuerdo de ese ritual de poner el disco y de siempre sacarlo y decir, sobre todo era Janel, Lola y Manuel, Julio Iglesias, eran los que más sonaban en casa. Esa es la siguiente parada en el viaje de Pastora Soler, elegida frente a frente de Janet, la escuchamos. Por favor. Es el disco, por favor. Por favor, yo que veía ese vinilo y decía, qué guapa, por Dios. Este en concreto es el vinilo del que habla, estos ojos verdes. Claro, corazón de poeta, no recordaba cuál era, pero ese es el disco, ese es. ¿Qué significa una mujer poderosa, joven, hermosa, con esa voz como tenía Janel en tu carrera? Pues fíjate, para mí ha sido, yo ese disco pues era lo típico de como soñar verme algún día así, ¿no? Y ver eso, fíjate que a mí me transmitía muchísimo ella con solo su imagen, ¿no? Con esa, después la escuchas y esa sensibilidad que tiene, pero eso, ese poder, como tú dices, esa mujer poderosa, ¿no? Me transmitía muchas cosas. Pues hoy espero que te las transmita desde muy, muy cerquita, porque hoy aquí, por ti y para ti, Janel. ¿Y por qué? ¡Qué gracia! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Bajamos la mirada Gracias Gracias por venir De verdad Gracias No sabes la inspiración Que ha sido para mí De verdad De verdad Muchísimas gracias Esta canción es una joya Es una joya Pero como la cantas tú También es otra joya Bienvenida a casa Muchas gracias Estamos muy muy felices Hoy de tenerte aquí Muchas gracias Un placer De estar aquí en Sevilla La verdad Miren En Somos Música Hemos descubierto algo Que sospechábamos Pero que Que la gente Nos ha confirmado Que nuestros artistas Nos han confirmado Que la generosidad Es el camino Más bonito siempre En este programa Vemos como El homenaje Va en las dos direcciones A Pastora Soler Se le cambiaba la cara Al ver aparecer A una de sus ídolos A Yanet Pero a Yanet También se le cambió La cara Cuando le dijimos Que su música Estaba en la vida De una grande Como Pastora Soler Entonces El homenaje Va por todos lados Y el cariño Salpica al público Y eso es muy bonito Yanet Te tenemos aquí Con Pastora Nos vamos los tres Un ratito Y charlamos Por favor Mira esos ojos Dios mío Que yo miraba tanto Estaba aquí Esos ojos verdes Que yo miraba tanto Esos ojos verdes Y tú también las tienes Guapos Permitidme Y no sé si voy así Indiscreto Creo que no No solamente los ojos Sino quiero dejar Una vez más claro Que en esta casa Y en este programa La música y la voz En absoluto directo Porque veíamos a Yanet Con una voz De niña absoluta Totalmente Sana Colocada Y una chiquilla Maravilla Yanet Nos dio el si quiero En cuanto le propusimos Que esta era tu infancia Que esta era tu juventud Que estos eran Los vinilos Que te hicieron plantearte Dedicarte a la música Que esos ojos verdes Fueron los que te enamoraron Pero es que viene directamente De una gira en Latinoamérica Donde llena estadios Con más de 45.000 personas Creo que es una de esas artistas Lo vamos a decir con ella delante Que en Latinoamérica Y en el resto del mundo Tiene quizás el reconocimiento Que aquí en España Mereciera Pero que a veces Se nos olvida Que nuestros grandes Siguen estando en forma A ver Reconozco que Estoy muy solicitada En América Acabo de venir ahora De Estados Unidos O sea A Los Ángeles Y después estuve Estuve en Panamá Y... Pero siempre vuelvo a casa Que es España O sea Yo sé que... Yo sé que... Yo sé que... Yo sé que... Me siguen queriendo mucho aquí En este país O sea Todavía Aunque ya tengo una cierta edad Y no sé cuándo Me voy a retirar Supongo que no... No falta mucho Pero mientras estoy bien de voz Mientras estoy sana Mientras que esté como esté Yo seguiré haciendo mis conciertos Tanto en España Como en América Claro que sí Y nosotros deseando Seguir disfrutando ¿Te llamo de Jané? Sí Además yo creo que eso también Es una lección De profesionalidad Y sobre todo cuando se ama Esta profesión Creo que Que cuando sigue habiendo ganas Sí Cuando hay Cuando escuchas los aplausos De la gente Cuando ves que la gente Te quiere Es... Es una sensación Que yo creo ahora mismo Si tuviera que retirarme Y no escuchar Esos aplausos de la gente Y este cariño Recibir ese cariño De la gente Yo creo que ahí ya me muero Directamente Pues como eso no va a pasar nunca No, no, no es que No Jané para siempre Como eso no va a pasar nunca Mientras pueda Voy a seguir Para mí era una referencia Muy importante De hecho eso Cuando a mí me preguntan siempre Para mí ese disco Para mí frente a frente Era como Pero ese corazón de poeta Y tantas canciones de ahí Y lo que le he dicho a Manu Antes de que tú O sea, ya no era solamente Tu manera de cantar Sino esa fuerza Que había en esa foto Y lo que está diciendo O sea, me identifico muchísimo contigo En todo lo sentido Pero tú sabes Aquella foto que habéis visto antes En la pantalla Claro Yo empecé muy jovencita Entonces Manuel Alejandro Que es el compositor Del disco ese De corazón de poeta Me dijo Jané Es la hora de que te conviertes En mujer Que no sea siempre Esta niña Bonita Niña Dice No, ahora Mujer Díjala Mucho hecho Palabra de Manuel Alejandro De Manuel Alejandro Esa es una de vuestras Devociones Compartidas El gran Manuel Alejandro Ese gran maestro Es para Para las carreras De las dos Alguien Muy, muy importante Para Jané Sin lugar a dudas Ese corazón de poeta El soy rebelde Para Pastora También, ¿no? Para ti Manuel Alejandro Es como El gran autor Entre esos vinilos Que mis padres escuchaban Había un disco Que era de Manuel Alejandro O sea, la portada Me acuerdo que era blanca Con una rosa roja Y ahí había muchísimos artistas Con canciones Que le había compuesto Manuel Alejandro Entonces yo me criaba Escuchando Esas grandes canciones Y siempre mi sueño Era Yo creo que los intérpretes Siempre tenemos ese Ese sueño De poder cantar Canciones de un maestro Como él Y fíjate tú El regalo Que he tenido hace poco Cuando lo he podido conocer Aquí un poquito más Y acercarme a él En aquel recital Del teatro real Para mí eso ha sido Un regalo Porque tiene mucho que ver Con toda mi vida Miren Miren cuánto grande Cuánta grande Yanet Pastora Soler Aquí tuvimos la suerte De tener después Hacer un especial A Rafael Otro gran artista Ligado a la historia De Manuel Alejandro Pastora Soler Le cantó a Rafael Desde muy cerquita Esto del maestro Tiene tanto que aprender De Rafael Es ese icono Al que todos miramos Al que todos Adulamos Y al que nos queremos Parecer siempre A veces oigo Sin querer Algo murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Y sé Y sé que quiero Y que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres De mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Bien ¿Qué es? 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 Necesitábamos volver a disfrutarlo Mira que mucha gente Me ha hecho referencia Ese día Y es que yo Bueno, Rafael Para mí ha sido Desde pequeña También en casa ha sido un referente y yo había cantado con Rafael, pero no le había cantado a él. Entonces para mí ese día fue también como un momento de esos que me guardo para siempre, un momento icónico. Manuel Alejandro escribió Soy rebelde para Yanet. Tú has cantado y grabado junto a Indy Martínez Soy rebelde para una película del Gran Vegines. Hoy tenemos a Yanet aquí, os voy a pedir por favor que me acompañéis hasta el escenario. Toma asiento querida pastora Soy. Me traes el micro, no sé por qué. Tú traes el micro porque yo lo que quiero es lo siguiente, a ver. Hoy Yanet, que viene a ser generosa y maravillosa con nosotros, nos va a regalar Soy rebelde para todos ustedes. Por Yanet, por Manuel Alejandro, por el maestro Fidel. Fidel. Y yo quiero que pastora Soler lo disfrute desde muy, muy cerquita y como te ha traído el micro, que sea lo que Dios quiera. Soy rebelde. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. El mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y yo soy rebelde. Soy rebelde. Yanet y pastora Soler. Gracias. Juntas, por el maestro Manuel Alejandro, considera el piano. Gracias. Vaya regalazo. Gracias, Yanis. Muchas gracias a todos. Guau, regalazo, por favor. Guay, ¿eh? Vaya momento bonito. Esta es, una vez más, una joyita que la guardamos para el recuerdo. Yanis y Pastora Soler juntas cantando Soy Rebelde. Qué regalitos hacéis, de verdad. Qué maravilla. Me alegro. De verdad. Ha sido bellísimo. Ha sido maravilloso para mí. Aquí vienen a regalarnos y nos vamos todos regalados. Qué bonito es este viaje. Yanis, un millón de años más queremos seguir disfrutándote sobre los escenarios. Yo espero que sí. Esta es tu casa. Muchas gracias. Canal Sur, somos música. Andalucía es tu tierra. Mi tierra, siempre. Queremos disfrutarte mucho aquí en la tierra de Manuel Alejandro, por favor. Gracias, señor. Que esta sea la primera de muchas, muchas visitas. Muchas gracias. A sus pies. Muchas gracias, de verdad. Una gran dama de nuestra música. Te quiero. Gracias. Yanis. Ay, pili mía. Si esto te ha emocionado, aguántate que viene en curva. Ay, Dios mío. Nía de la Rubia, ponga usted otra carta boca arriba. Pastora no se va a enterar, pero ustedes en caso así, seguimos en Somos Música. Cuéntanos, Nía de la Rubia. Pues acabamos de despedir a una de las grandes como es Janet y Somos Música no tiene fin y es que al lado mío tengo a un mito y una leyenda del flamenco como es Lole Montoya. Buenas noches, buenas noches, buenas venidas. Estamos encantadas de tenerte aquí en Somos Música, ya hayas venido una vez más y repetiríamos contigo toda la semana. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te parece que Pastora haya elegido uno de tus temas? Pues, hombre, somos de toda la vida conocidas y la verdad es que me hace ilusión por aquello de la tradición, de cómo la familia, los padres y tal, escuchaban nuestras canciones. Claro que sí. Eso es una maravilla. Claro que sí. ¿Y qué canción la vas a cantar? Voy a cantar una canción que su título original es Un cuento para mi niño, pero nosotros le llamamos La mariposa como todo el mundo la conoce. Estamos con muchas ganas de tenerte ya en el escenario porque no solo la vamos a tener a ella, sino también vamos a tener a María Pelae, María Villalón, María Terremoto, Mariola Cantarero o Marta Quintero. Y muchos más artistas. Así que seguimos con las ventas de Pastora Soler. Gracias, querida niña de las rubias. Esa carta es otra de las que no se va a ver venir Pastora Soler y que la va a disfrutar mucho y que va a hacer que nos emocionemos todos. ¿Esta te ha gustado? Bueno, estoy como procesándolo. Cuando hablábamos de frente a frente. Claro, para mí como es de esas canciones, yo digo, va a venir alguien a cantar esa canción, que además la versión de Rocio Jurado es una canción que... Pero cómo, imagina que iba a venir la propia Janet, por favor. Pues Janet ha estado aquí, a Janet hemos disfrutado. Me encanta porque es paradójico pero es bonito. La voz de Janet perfecta, cuidada, sea ordenada. Claro, que no es tan rebelde, que si se hace rebelde, viene ronca. Hombre. No, no, si ella se ve disciplinada. No la ve y además como ya está. Perfecta. Perfecta. O sea, una rebeldía ordenada. Totalmente. Quien sí es muy, muy rebelde y hace lo que le da la gana porque pa' eso todo esto es suyo, es don Luis Lara. Vamos allá. Ole. Vamos allá. Ole. Viva tu caramba, caramba. Vamos. Viva Luis, viva Jerez. Vamos allá, viva Jerez. Caramba, vamos a ver, pastora. Vamos a ver que detrás de mí aquí, don Luis. Hemos arrancado la andadura esta noche por tus 20, en tu amada y queridísima Coria, pero vamos a irnos ahora una amiguita más lejos, ¿vale? ¿Tú eres muy friolera, pastora? No, no soy yo muy friolera. Pero vamos, antes te voy a llevar más vale que te pido una mantita porque nos vamos a ir de las marismas sevillanas a los Alpes suizos. A los Alpes suizos. ¿Y sabes por qué nos vamos a ir a los Alpes suizos? Porque la siguiente en tu lista, la siguiente parada es Abuelito Dime Tú. Vamos allá. De Heidi. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, la luna, luna, luna! ¡Oh, la luna, luna, luna! ¡Uy, la luna, luna, luna! Abuelito Dime Tú. ¡Qué sonido soy hoy, yo, y doy yo! Abuelito Dime Tú. ¡No veas! ¡Porque yo en la nube voy! ¡Dime, eh! Esto se ha elegido por ti Esto formó parte de mi infancia Pero es que sigue en mi vida Sigue y se repite Mi hija estrella, súper fan de Heidi Y ahora ve que a todos días Heidi Cuidado con lo que a mí me gustaba a Heidi Que le voy a coger coraje Pero no, no, no Además esto, lo de nuestros tiempos Esto, lo antiguo Sí, porque ahora hay un Heidi en 3D Que es ya ni Heidi Sí, sí, eso ya no es ni Heidi ni nada La Heidi auténtica La buena era la original La cara de la señorita Rottenmeier La que salía en los paquetes de gusanito rocino Eso es, el abuelo Pedro Ha cambiado mucho a Pedro como era Ahora Pedro no es así Clarita, Niebla, la señorita Rottenmeier No la saborea la señorita Rottenmeier No la saborea No vea Me cago en la mano Y el abuelo, el abuelo que 50 y tantos capítulos Y nadie sabe cómo se llama el abuelo En ningún capítulo le dieron el nombre a ese hombre El abuelo, el abuelo Pero nadie le diría Paco, Manolo Nada, nada No lo hemos sabido Vamos, yo me creía que se llamaba Dime Tú Por la canción Abuelito, dime tú De llamar a Dime Tú De llamar a Dime Tú Y el abuelo, el abuelo estaba una amiguita agobiado Porque, porque Heidi era jartible Era una niña jartible Las cosas que le preguntaba al abuelo ¿Eh, pastora? ¿Qué son los sonidos que oigo yo? ¿Por qué voy en una nube? ¿A qué huele el aire? Esas cosas, el abuelo se quedaba todo flipando mirando a la niña Con lo tranquilo que estaba eso El abuelo, el abuelo, el abuelo Es de hombre allí, tranquilamente en su casa de los jartes suizos Y la niña era un viejare jartible Me cago en la más Ay, qué graciosa Heidi Qué gracioso a todo esto Los niños que son jartibles Hay algunos niños jartibles Algunos son jartibles ¿A que sí? Algunos son jartibles Mira, te voy a contar una historia Mira, estaba la mujer Que como el marido trabajaba por la mañana Postaba con otro muchacho en la faena Y entonces En lo mejor del querer Se escuchó la puerta El marido que había salido antes de trabajar Y entonces cuando escuchó la puerta Esa mujer se descompuso Ay, mi marido Mi marido, que yo Escóndete de algún lado El otro ahí descompuesto Atinaba allí a nada Cogió los pantalones Métete en el armario Se puso los pantalones Y se metió en el armario Y a los cinco segundos de estar en el armario Escucha al lado a un niño diciéndole Qué oscuro está aquí adentro, ¿no? Entonces se quedó aquí todo rayado Miro para el lado Fíjese está oscuro aquí Fíjese que es verdad Pues yo tengo aquí un balón de fútbol Balón de fútbol ¿Tienes tú, niño? ¿Y qué quieres con el balón de fútbol? ¿Te lo vendo? ¿Lo vendes, niño? ¿Para qué quiero yo un balón de fútbol ahora? Dame 30 euros por el balón ¡Venga, enrállate! Te he dado yo 30 euros, niño, por el balón Escúchame, cómpramelo O se lo digo a mi padre, ¿eh? Te digo a mi padre que está tú aquí adentro, mi tío El otro allí No veas, niño, guillo Sacó la cartera, 30 euros Coyó el balón Y cuando no hubo moro en la costa Salió este hombre del armario Y se fue por la ventana A las dos semanas, pastora La misma escena Otra vez este hombre trabajando Reincidente en el delito No había escarmentado Otra vez allí el tema Y entonces Se alinearon los planetas negativamente Para esta señora El marido salió otra vez Un cuarto de hora antes de trabajar Abriendo la puerta Ay, mi marido, mi marido Lo trae otra vez, ¿eh? Le cago la máquina Y yo, venga, escóndete ahí en el armario Se puso este hombre en los pantalones Se metió en el armario Y a los cinco segundos de estar en el armario La vocecita del niño otra vez Está oscura aquí adentro, ¿eh? Otra vez, niño, este, ¿eh? Pues yo tengo unos guantes de portero ¿Y qué es que era el niño con los guantes de portero? Que me los compre Dame treinta euros por los guantes de portero Yo que te iba a dar treinta euros otra vez Niño, este no es artible Que salgo y se lo cuento a mi padre Que se lo cuento a mi padre Que está tú aquí Y el niño aquí y yo Otros treinta euros Se quedó este con los guantes de portero Cuando se quitaron de en medio Se fue por la ventana otra vez Total, a los dos o tres días de todo esto El padre que le dice al niño Manolito Que hoy tengo libre Vamos a ir ahí al polideportivo A jugar fútbol, amiguita Coge tu balón de fútbol Y tus guantes de portero Y vámonos No puedo, papá Que no puedo ¿Por qué, niño? Venga ya, hambre A jugar con tu padre, mi niño, ahí No, es que ha vendido el balón y los guantes Que ha vendido el balón y los guantes Que te regalé yo por tu cumpleaños ¿Cómo es, chiquillo? Sí, le ha vendido 60 euros Ha ganado por el balón y los guantes ¿Qué dice, niño? Eso está muy malamente, Manolito Eso no se puede hacer, chiquillo Vendé las cosas que te he regalado yo Vamos a ir ahora mismo a la iglesia Y te va a confesar Porque eso no se hace Collor para Manolito Se lo llevó para la iglesia Y cuando entró en el confesionario Manolito Echó la cortina Y dice, Manolito Qué oscuro está aquí, entro Y dice el cura Otra vez, niño, este ¡Gajale! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, me lo estaba viendo venir! ¡El niño! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se puede esconder? ¡Ay, me lo he dado a un bonequito! Bueno, vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Vamos a lo que vamos Porque tenemos Después de esta pamplina gorda Vamos a seguir En la lista En la siguiente parada De la lista de 20 De Pastora Soler Y vamos a ver este temazo En los harpes Había poco ambiente, ¿verdad? En los harpes Aquello estaba la casa allí Estaban esta gente Que han salido en la foto Pero poca gente más Pero en la siguiente canción En el videoclip de esta canción Que es la siguiente parada En la lista Es un tema tuyo De un tema reciente De tu disco Libra Y se montó un pitote grande En el videoclip Cuando grabaron esta canción Fue una cosa muy grande, ¿no? ¿Por qué está este tema Que vas a decirme tú ahora mismo En nombre, Pastora? ¿Por qué está en tu lista? No será de nadie No será de nadie ¿Por qué? ¿Por qué no será de nadie Has elegido este tema tan reciente? No será de nadie Siguiente parada No será de nadie De Pastora Soler No será de nadie Que esto es cosa de lo que no es de nadie Un cortador, ¿no? ¿Cuál, verdad? Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo Eso quiero saber Pues mira, este tema Es muy especial porque La compositora es María Peláez María Peláez Y Alba Rey Cuando yo cante con ella Que además también cantamos En este escenario La quería en su disco Yo le dije María Yo quiero que tú me hagas una canción Porque yo tenía ganas En este disco Que por eso se llama Libra Porque hay un poco De todas esas influencias Yo creo que hoy Me vais a conocer un poquito más De todo lo que yo he bebido A lo largo de mi vida Y en mi música al final Hay muchos colores Y muchas influencias Y yo quería rescatar Esa parte Pues rumbera Y con raíz Y yo decía María Tú me tienes que hacer Una canción Desarrollo Y me hizo este temazo María Peláez No solo Escribió el tema Para ti Sino que hoy Te lo va a traer Aquí en directo En Somos Música Señoras y señores Vámonos Nos quedamos Con este temazo De María Peláez De Panamá Me vaya Lo siento Chiquilla Dijo que no para Así llegó Cambiando Cambiando sin saberlo Es este amor Es este amor Y ahora que hablen Y digan No será de nadie Que esto es cosa de los dos Que no es de nadie Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo Eso quién lo sabe Y no será de nadie Que esa forma de querer Es punto y amarte Y lo demás Está de más Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo No será de nadie Se me olvidó Tener en cuenta Lo que de verdad quería Y nunca regalarle el oído A una mentira Se me olvidó Se me olvidó Que me esperen otro día Cuando ya no pueda verte Que me esperen otro día Cuando deje de quererte Que me esperen otro día Que esas cosas ya no duelen Que me esperen otro día Y ahora que hablen y digan No será de nadie Que esto es cosa de los dos Que no es de nadie Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo Eso quién lo sabe Y no será de nadie Que esa forma de querer Es punto y amarte Y lo demás Está de más Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo No será de nadie No será de nadie Lo que tenemos tú y yo No será de nadie Pastora, ahí tienes a María María Ahí tienes a tu pastora Oh, mi hija, por favor Qué princesa que nos para Gracias por venir, por favor Hacerme este regalazo A ver, a ver María, ole Gloria bendita Ay, qué alegría Qué alegría, por favor Don Víctor Torres Don Pebe Pulido Nuestro abandono Y otra música en directo De verdad De verdad Si es que además ella Conmigo ha sido Y es tan generosa Porque además yo eso Fue decirle Yo quiero una canción Ahí tengo la canción Encima me viene y me la canta Encima Estamos compartiendo Muchos momentos Súper bonitos En muy poco tiempo Que hace que esto sea Como muy intenso Y tengo que decir Que qué pedazo de artista Tenemos aquí Que yo Pastora, madre mía Conocía mucho de María Pero estuve hace poco En Chicote Haciendo una presentación Del tan de vinilo Y eso es Eso es de perder la cabeza No se puede contigo Lo que esta mujer hace Aparte de cantar como canta Es como otra cosa Es única De verdad Yo os animo Porque es que Lo que tenemos aquí Tenemos que Desgranarlo Conocerlo Quererlo Y admirarlo Anda que no Y nuestra es Medin Málaga Y no podía faltar Manu esta noche aquí Porque Ella es nuestra madrina Pastora Porque en el primer programa De Somos Música Fue ella la protagonista Fueron las 20 De María Peláez Y hoy Que es nuestro último programa Pues tenía que estar María Peláez Para cerrar un círculo Fascinante y maravilloso La madrina De Somos Música La elipsis perfecta Te lo dije que no os iba a dar a usted Te lo dije que no os iba a dar a usted Te lo dije que no os iba a dar a usted Anda que no es Suerte que nada Pero suerte Te lo dije En las bocas Muchísimas gracias Pastora Por todo La empatía Y que te den la mano En esto de la música Que es tan complicadito Y que te la dé la mano Una persona como tú Para mí ha sido De lo más bonito Que me ha dado la música Yo te doy la mano El pie es lo que tú quieras De la mano Estoy muy cerquita De verdad Quiero estar tuya siempre María, gracias Muchísimas gracias A vosotros De verdad Ole Esta noche Y todas Sos de Pastora Que es la primera canción de mucha Que tú recibes Hombre, hombre Tú sabes que yo estoy ahí Con larvas Eso, eso María Peláez Hoy Abriendo y cerrando Este primer viaje De Somos Música Vale María Don Luis Yo me voy con María Que hay que seguir preparando cosas Para seguir sorprendiendo a Pastora Vamos allá Sigo con Pastora Soler Y nos acompaña Niña de las rubias Oh Qué maravilla Esto Esto Mira Mira esto como suena, eh, Pastora Es que esto está detrás de otra Me lo voy a matar Bueno, esta canción suena No es porque sea la siguiente de tu lista Pero más o menos Te puede llevar por el camino Y es que la siguiente parada De Pastora Es Quédate conmigo De Pastora Soler Quédate conmigo No te vayas Perdóname Si no supe amarte, amor Era amigo en el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás en el corazón Ya hace más de 10 años Y yo quería preguntarle, Pastora ¿Cómo lo recuerdas y repetirías? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo cuando lo veo Me sigo poniendo súper nerviosa, eh Normal Porque me he trasladado a ese momento Para mí Eh Mi objetivo era ese momento Era esos tres minutos de canción, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de Eurovisión Eh La experiencia fue increíble Es verdad que todos esos meses previos Es una locura Porque hay mucha gente opinando Eh El mundo eurofan O sea Mucho nervio de mucho Pero mi objetivo era Disfrutar de esos tres minutos Y lo hice Lo disfruté Lo hiciste, lo bordaste Y es verdad que con 10 años de perspectiva Veo que para la gente Esto es todo un momento importante, entonces Tú eres lo más grande que ha visto Europa Desde el latín y el griego Lo sé La verdad que sí Hombre, yo tengo que decir Que ya Pastora la admiro muchísimo Para mí es una de las mejores artistas Que tiene España y el mundo entero Porque lo que tú tienes en esa garganta No es normal, la verdad Gracias Es verdad, es lo que pienso Julia, ahora vas a pasar un rato hermoso Con nuestra niña de la rubia Tú eres consciente Tú tienes la misma sensación Que tenemos todo el mundo De que en Eurovisión Aquel año habría sus puntos Sus votos y demás Pero una vez pasado el tiempo Tú eres una de las grandes Canciones a nivel europeo Que se han quedado Cada vez que se habla de Eurovisión Y los eurofans La dan por una ganadora Pasar a lo que pasara aquel año Claro ¿Tú eres consciente De que es uno de los grandes temas Que ha vivido Eurovisión? Sí, por eso yo Para mí mi experiencia fue súper maravillosa Pero es verdad que Con el paso del tiempo La gente Como que me lo hace sentir y saber así ¿No? Viéndolo con las perspectivas del tiempo Yo creo que sí Que para la gente fue un momento Inolvidable Y con eso que más quiero yo ¿No? Por Dios Pastora Yo quiero Que tengas conmigo al piano Porque vamos a vivir Un momento Con esa canción al piano Que no se va a vivir nunca más Nada más que aquí en Somos Música Vente conmigo al piano Bebe a un tapipini Porque va a cantar muchas cositas ¡Ay Dios mío! Héctor Pérez, maestro Héctor Pérez Vamos a disfrutarte por favor A los dos Con esta canción Quédate conmigo Una montaña rusa De aquí va a terminar Unos reventados De emociones Pero no hemos hecho más Que empezar a pensar ¿De verdad? Una vez Vamos a quédate conmigo Astora Soler Para no te quieras Perdón si no supe decir Que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Yo sé que no merezco más Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdón a mi amor No te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás No sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te vayas perdón a mi amor Si no estás No sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás No sale el sol ¡Wow! ¡Bello de punta! ¡Increíble! ¡Increíble! Muchas gracias ¡Sí! ¡De verdad! Que nunca canta esa canción sentada Es que creo... Estaba contenida ahí, ¿verdad? Estaba como Dios mío Estaba contenida Ha sido precioso ¡Por favor, pastora! ¡Olé! ¡Olé! La verdad es que cantar esta canción así Además eso que decía que nunca la he cantado sentada No sabía si es agudo y tal Pero también el hacerla así ¿Otra experiencia? Sí, 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 la verdad Ha quedado precioso Muchas gracias Pastora, de un temazo vamos a otro temazo Y es que la siguiente parada de tu lista es Solo tú ¿Por qué has elegido este tema? Solo tú tiene mucho que ver O sea, tiene un significado en mi carrera muy importante Y además en esa gira Que cuento un poco como ¿Por qué mi evolución musical? Cuando canté aquí en Sevilla dije Eso me pasa por estar la de Manu Sánchez Y no vaya como me enrollo yo a los conciertos Eso me has enseñado tú Entonces Pastora No No me quiero echar la culpa a mí Porque en el otro sentido no se me está pegando Yo no afino ni una amiguita Bueno, bueno, bueno Al final entre Mario, la cantanera y yo Al final Algo sacaremos Algo sacaremos Un poco más mi sonido Ese tipo de canción que englobara Todo lo que yo quería en ese momento transmitir En mi camino Se cruzó nada más y nada menos que Antonio Martínez Are Me hizo dos discos Maravillosos Y fue el culpable de empezar a encontrar Ese tipo de canción Pues con la que me Te sientes identificada Totalmente Y el primer single de esa nueva etapa Era esta canción Solo tú Que maravilla Pues vamos a Venga A disfrutarlo con esto El Pérez al piano A disfrutarte más a ti Solo tú por Pastora Soler Detrás de los latidos secos Que deja el reloj Detrás de esta sonrisa mediasta Y sin color Detrás de los amigos Y del humo a contraluz Detrás de los espejos Y las sombras Estás tú Detrás de las pisadas De los que vienen y van Detrás de un calendario Que adelanta marcha atrás Detrás de cada foto De su cara y de su cruz Detrás de la prisión De mis nocturnos Estás tú Y por más que me digo Mil veces Que debo seguir y vivir Y por más que reniego tu nombre No puedo librarme de ti Y porque estás en las canciones En las costuras de mi cuerpo En los colores En otros labios Y los besos son buenas Que me recuerdan que no estás En los silencios En los silencios que de noche Gritan en mi soledad En las mañanas Siempre desnuda De tu olor en las ventanas Cerradas a este corazón En estas alas Que ya no vuelan hacia el sur Detrás de tú Detrás no hay nada más que tú Que maravilla de verdad Que bonito Que bonito Que maravilla de verdad Pues ya hemos disfrutado de dos grandes canciones Y vamos a terminar con un trío Con esta canción Que es la siguiente de tu lista Es La mala costumbre Hoy te daría los besos Que yo Por rutina Vespecho de ti Esta canción Me gustaría Porque sé que las cantas En tus conciertos siempre Y tiene ahora como Más importancia Tenemos la costumbre Además siempre lo digo Yo creo que por mucho tiempo Que pase Muchas más canciones Que 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 interprete Y que lleguen a mí Creo que el mensaje De esta canción Va a ganar siempre Es una canción Sin fecha de caducidad En cuanto a lo que dice Siempre intento Transmitir Todo eso Que a mí en su día Me transmitió esa canción Cuando a mí me la Me la compuso José Abraham Yo le había contado Fue justo cuando a mi padre Le diagnosticaron su enfermedad Y Y yo le dije a Abraham Es que creo que Que no le he dicho A mi padre Nunca te quiero Y te das cuenta De que De repente viene algo así Y ahí es cuando Te planteas tantas cosas De por qué no decimos Te quiero Por qué no damos un abrazo Por qué no demostramos Las cosas en su momento Lo importante que es Decir te quiero Y expresarlo Y nos cuesta Porque yo Predico el ejemplo Pero me sigue costando mucho Por ejemplo A mi madre Me encantaría Más veces decirle Te quiero Intento Hacerlo de otra manera Siempre estoy muy pendiente De ella Y he estado Muy pendiente de mi padre Pero sobre todo La importancia de eso De que nos apliquemos Todo lo que dice esta letra Y claro Desde que mi padre No está Todavía pues cobra Más sentido Esta letra Y me cuesta Más significado Siempre cantarla Nos vamos a decirnos mucho Te quiero Te quiero pastora Te quiero mano Te quiero esto Te quiero a todos Y vamos a disfrutar De esa mala costumbre Te quiero a todos Tenemos la mala costumbre De querer a medias De no mostrar lo que sentimos A los que están cerca Tenemos la mala costumbre Echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos Tenemos es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre De perder el tiempo Buscando tantas metas falsas Tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre Tenemos la mala costumbre De no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta De cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría Hoy te daría los besos que yo Por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor Y las caricias que perdí Cuánto sentimos Cuánto no decimos Y a golpes pides salir Escucha Escucha Antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo Por rutina a veces no te di Hoy te daría los besos que yo Hoy te daría las palabras de amor Y las caricias que perdí Cuánto sentimos Cuánto no decimos Y a golpes pides salir Escucha Antes que el tiempo me aparte de ti Recuerda la cadena Y la nueva razón de ahí Ay, Pastora Pastora, muchísimas gracias por favor Qué bonito Yo me emociono de verdad Me emociona de escucharte. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, cariño. Gracias ahí con mano. Gracias. ¡Ole! ¡Me quiero! ¡Guau! Gracias. 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 ¿Sabes qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa, Iba? Que además tengo la sensación de que este momento, probablemente el más duro hasta el momento de tu vida, que es el de despedir a tu padre, lo hemos hecho de alguna manera un poquito juntos, ¿no? Él se fue en 2020. Sí, totalmente. Ahí empezabas a estar con nosotros. Yo creo que la primera vez, lo primero que yo hice después de irse fue sentarme en la mesa de tierra de talento y siempre he contado que él era súper fan del programa y por eso me animé en una de esas sustituciones a venir. me cantaron esa canción, me acuerdo, y ha sido como esa pérdida y ese dolor con esta familia, pues también me habéis dado ese empujón y esa fuerza para decir, lo hago por él. Sí, pastor. Te queremos mucho, tú. Gracias. Pastora es alguien muy, muy familiar. Por supuesto, tiene devoción con sus hijas, con su marido, con sus hermanos, con su madre, con su padre. Aquel día, la primera vez que se sentaba en la mesa del jurado, quisimos regalarte que interpretaran delante tuya la mala costumbre. Es la primera vez que tú la escuchabas después de que él se hubiera ido. Aquí también creo que al tiempo, a los meses, hemos ido viviendo contigo un poco ese duelo, esos pasitos adelante, porque aquí fue la primera vez que la cantaste después de que él se hubiera ido. Pero por ser de alguna manera fieles a la verdad y por seguir haciendo este camino hacia digerir los recuerdos de una forma bonita. Aquí vivimos también un día contigo, bueno, por un momento muy hermoso, cuando te regalábamos aquel cuadro, de aquella foto imposible de tu padre. Esa puesta en mi salón, ¿eh? Con tus niñas. Aquel día fue Francis quien nos ayudó a todo aquello. Bueno, pero esta canción que tan importante se ha convertido en el durante y sobre todo en el después, cuando tu padre estaba en vida, feliz y en plenitud de facultades, no era, digamos, la que él te pedía que le cantase. Esta después se ha convertido en algo muy especial, pero cuando tu padre estaba sano y a tope, ¿qué te pedía que disfrutaba contigo? Mi padre, hombre, él era muy de mi faceta coplera, pero fíjate que él, yo tengo unos recuerdos en sus últimos meses, un recuerdo de cuando tú estás tantas horas de hospital y tal, fíjate que yo no era mucho de cantarle a él, yo no soy muy cantarina en las fiestas y tal, pero me acuerdo que en el hospital me decía, cántame por Loli Manuel, a él le encantaba a Loli Manuel, el sol joven y fuerte, ha vencido a la luna, que se alegra, él, incluso él lo cantaba, fíjate, y me acuerdo que tengo vídeos grabados que no los he podido ver, porque él ya estaba muy malito, y yo le cantaba por Loli Manuel, y a Mariposa, que además se la cantaba a él, y yo se la cantaba a mis dos niñas como a modo de enana, también Loli Manuel para mí han sido muy importantes desde que era muy chiquitita, pero él era fanático. Pili, cierra los ojitos o manténlos muy abiertos como tú quieras, pero disfrútalo mucho, mucho, un cuento para mi niño, La Mariposa, lo leo hoy para ti. ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video. ¡Niño! ¡Niño! ¡Vamos allá! Era sea una vez Una mariposa blanca Que era la reina De todas las mariposas Del alba Se posaba En los jardines Sobre las flores Más bellas Y le susurraba historia Al claver Y a la violeta Feliz Feliz La mariposilla Presumidilla Presumidilla Y coqueta Parecía Parecía Una flor de almendro Mesida Por brisa fresca Y llegó Y llegó Mas llegó Un Un Coleccionista Mañana Mañana De primavera Y sobre un jazmín de flor Apresionó Apresionó A nuestra reina La clavó con arfiles Y sobre cartulina Sobre cartulina Negra Y la llevó a su museo De breve belleza muerta Las mariposas del alba Lloraban Lloraban por la flor Por la floresta Sobre un clavel se posó Una mariposa blanca Y el clavel se molestó Blanca la mariposa Y rojo el clavel Rojo como los labios De quien yo Sé Ay rojo como los labios De quien yo Sé Lole Montoya hoy Por Dios Lole Compastora Soler Javier Teruel y Víctor Torres Gracias No sabes como te adoro Lole Bienvenida a casa de nuevo Gracias Bienvenida Dios mío Porque es verdad que No sabes lo que Lo que ha sido siempre Y sigue siendo en mi casa De verdad Muchísimas gracias Gracias por este regalo Por esta canción Por tu eco Por tu sensibilidad siempre A tu Lole Te hablamos un ratito Pinta Venga Este ha bebido Cuando aparece Lole por aquí Se para el tiempo El ambiente se hace De otra manera Yo no sé que pasará Cuando dicen que aparecen los duendes Pero yo creo que los duendes Le rinden pleitesía A la gran Lole Y no le fallan nunca Y no le fallan nunca Y no le fallan nunca Lole gracias A vosotros Miren Hoy estamos Terminando la primera edición De Somos Música Ojalá haya muchas Y vengan pronto En un rato hablaremos De cuáles han sido Las veinte Que de momento Canciones Va eligiendo Andalucía ¿No? En este primer viaje Dicen que está muy feo Y anunciando los finales Ya os digo yo Que con mucha diferencia En el número uno Está todo es de color ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla? O sea, además, mira En mi boda Mi amigo Lombo Me cantó Todo es de color O sea, es que yo La música de Lole y Manuel Para mí ha sido Desde muy chiquitita Hasta día de hoy Porque esta mariposa Que yo le digo siempre Mariposa Se la he cantado a mis niñas Y mi niña pequeña Tiene tres años O sea, se la he cantado Todo el tiempo O sea, es mi pasado Mi presente Y mi futuro seguro Gracias Hemos disfrutado a Lole Con dos de color Hoy hemos disfrutado De este cuento Para un niño De esta mariposa Pero creo que están montando Algo grande, grandísimo Que ojalá disfrutemos aquí Muy prontito ¿Podemos contar un poquito? Sí, bueno Ya verá Te puedo contar un poquito Porque No es una espect... Se le puede llamar Un espectáculo ¿Por qué no? Pero es un... Una interpretación Vamos a hacer algo De siete mujeres No puedo decirte más nada Porque... Pero sí Sí, sí te digo que Que el primero que sea En enterarte será él Claro Lo vamos a disfrutar aquí Eso que se está cocinando Es grande, muy grande Ya no me lo pierdo Vamos Que te lo cuente luego Porque incluso Me parece que te puede apetecer Mucho, mucho Es algo... Seguro, vamos Que si sucede va a ser muy, muy gordo Y que... Quedará para... Para la historia Pastora, además de la mariposa Hay... Hay algo más que disfrutabas Junto a tu padre De Lole y de Manuel Probablemente esto es repertorio Pero las bulerías por Lole Tienen un saborcito diferente, ¿no? Totalmente Ese... Lo que tú decías es que Era... Es como... Algo más, ¿no? Algo más Yo... Escuchaba en ese entonces mucho flamenco Pero... Lole Esa voz de Lole Y ese eco de Lole Y esa manera de transmitir Acompañada de Manuel Era como... Otra cosa, ¿no? Y antes he dicho una... Una letra La del sol, joven y fuerte Para mí era... Era... Casi a diario Esas bulerías a mí me han enseñado mucho a... A... Dentro de lo que yo sé de flamenco Me han enseñado muchísimo Que me gusta cuando pasan estas cosas Con todos ustedes Lole por bulería Nuevo día ¿Te quieres con ella disfrutarlo desde muy cerquita? Desde muy cerquita No, pero... Yo te invito a que hagas una letrita conmigo Ay, pero yo por dios Yo pulvería... No, pero es una pulvería lenta de... De nuevo día No pasa nada Quiero sin romper la atmósfera Que quede claro por primera vez en la historia de todo esto Que yo no he dicho Nicotún Pero aquí apareció otra silla porque... ¿Qué te ha dicho Lole? Que me haga una letrita Pero... No sé Lole al lado Yo... Lole al lado Yo me voy a poner al lado de ella Pero yo no... No creo que yo sea capaz, ¿verdad? Porque hay mucha admiración que te tengo No, pero sí Es solamente eso Pueden... Continuar tú En lo que te... En lo que te... En lo que te... Vale, vale, vale Gracias La luz... Vence tiniebla por campiñas lejanas... El aire cuela pa' nuevo... El pueblo se despereza... Ha llegado la mañana... Al amanecer... Al amanecer... Al amanecer... Al amanecer... Con un beso blanco yo te desperté... La... 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 ¿Por qué se escondió el sol? ¿Te acuerdas? Sí Vamos Porque se escondió el sol Se quedó mudo de pronto La aplaudan el gorrío Saca la red Hermano, saca la red Que ya salió la luna No va a parar Que ya salió la luna Que sí, que sí Que no, que no Que tú a mí no me quieras Y como te quiero yo Que sí, que sí Que no, que sí Que sí, que no Que tú a mí no me quieras Y como te quiero yo Que sí, que sí Que no, que no Que tú a mí no me quieras Y como te quiero yo Me muero Oh, de verdad De verdad Esto me lo guardo yo Para toda mi vida Por favor De verdad, gracias Por dejarme vivir ese momento A tu lado, maestra De verdad ¡Uf! Gracias ¡Ay! Gracias Cuántos kilates Cuánto nivel Cuánta clase Cuánta categoría Y ahora mismo encima De este escenario No tengan Ningún lugar a dudas Acabamos de vivir Desde muy cerquita Un momento Mágico de nuestra historia Gracias, gracias, gracias De verdad, gracias Esto me lo llevo Para toda mi vida De verdad Gracias Lole Montoya Llévame por donde voy ¿Por aquí? Te acompaño Te acompaño De verdad Gracias, gracias Te quiero Gracias Gracias Chiquillo Pero esto que es Vamos, vamos A mí me dicen Que yo voy a cantar Eso en la tele Y me muero Ay, por Dios Por Dios Había mucha magia Y mucha verdad ahí No solamente Lo que habéis cantado En esas miradas Andando los pies Recordando la letra O sea Hemos tenido una sensación Como que nos hemos colado En la fiesta privada Más VIP Que hubiera Podido suceder Que estábamos aquí A las 6 de la mañana Muy a gusto En familia Tranquilito Y se ha arrancado Lole con Pastora Se ha parado el tiempo Porque fíjate que yo La miraba a ella Y como si no hubiera Nadie más Fíjate tú Y fíjate tú Y fíjate Y estábamos todo el mundo Guau, que momentazo De verdad ¿Tú sabes cuando aparecen Estas imágenes? Un día Lola Flores Reconoció a Michael Jackson Y tú dices ¿Y qué se dirían? ¿Qué cantarían? Pues hoy a ustedes Los hemos estado mirando Es verdad Que yo a Lola No he confundido nunca con ella Con su hija mucho Pero con ella nunca Entonces pues ha sido así Mi encuentro con ella Lo habéis visto todo ¿Vamos bien? Muy bien Muy bien De verdad No sé Estoy como No sé si tengo ganas De esto O de seguir Venga vámonos ¿Seguimos? Seguimos Pues mira La siguiente parada Va a sonar una sintonía Que teníamos muchas ganas De que sonase Es esta vez Tierra de talento Bonita es Es la siguiente parada En la historia De Pastora Soler Tierra de Talento Ah que gana Que gana Que gana Pues para hablar De este capítulo bonito Un capítulo que Va a volver A dar comienzo La semana que viene Que maravilla Para hablar De este capítulo Hermoso Entran por la puerta Grande María Villalón Y Mariola Cantarero No ¡ internet se Boostó ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! 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 Gracias por venir, María, ¿cómo estás? ¡Mariola, mi cantería! ¡Mariola, mi cantería! ¿Cómo estás? Por favor. Que bien. Pero tú sabes que yo a él... ¡Cámbiense, cámbiense! ¡Entre acá conmigo, María! Conte ahí, cariño y compastora. Mariola y compastora. Y María aquí conmigo, que vamos a estar prontito muy, muy cerquita los dos. ¡Ay, sí, de muchas ganas! ¡Ay! Oye, que es un tiña más buena la de este momento. Pero ¿sabes qué? Yo hoy le mando un mensaje, hablando con ella. Me ha engañado. Claro, porque ella sabe engañar. Me ha engañado. He mentido como una bellaca. Claro. Por lo formalita que llegó Mariola Cantarero. Y ahora mismo, ¿cómo no sabe ya cogernos las vueltas? No, es que estoy malita, es verdad. Sí, sí, es verdad, claro. Porque yo le preguntaba, ¿cómo estás? Del catarro, tal. Y claro, yo le decía, hoy voy a... Somos música, no sé qué. Que te vaya muy bien, disfruta mucho. Yo que lo vas a pasar súper bien, qué bonito. Que yo no puedo ir, de verdad, pero... Y por eso te agradezco, porque sé que estás malita, que es que es aquí. Habla a mí. Habla a mí. Mira, como hoy... Como hoy estamos contándonos muchas cosas, vamos a contar la primera. Mira, tu Mariola Cantarero, tu amigui del alma, venía a cantarte muy mucho aquí hoy, pero casi hasta ayer casi no podía ni hablar. Hoy puedo hablar. Ayer es que no podía ni metí un sonido. Son cosas que... La verdad es que es la primera vez así tan fuerte que me ha pasado, pero bueno, las sopranas también somos humanas. No, no, claro. Sí, además es que sabiendo yo, y también estaba un poquito tal, porque anoche me dolía la garganta. Sí, tú mejor callate. No, no, pero de verdad que estamos, creo que estamos, después de todo esto de mascarilla, no mascarilla, tal, estamos con las defensas muy bajas. Sí, sí. ¿Qué ha supuesto Tierra Talento en tu vida, Mastro? Pues yo te juro que para mí ha habido un antes y un después, lo que te decía, ¿no? Que yo ahora hablo mucho en el escenario, me ha poseído el espíritu televisivo. Se aprende mucho de alguien como Manu, se aprende muchísimo, se aprende mucho de estar aquí, que al final dejas de hacer televisión por estar rodeado de amigos, de una gran familia que te cuida, disfrutando del arte que pasa sobre este escenario, de que también se aprende muchísimo. Yo, hay muchos artistas que han pasado por las dos ediciones en las que yo he tenido el honor de estar, de los que he aprendido. Y se aprende de todo, y de todo el equipo, y de disfrutar, de, no sé, de hacer las cosas de otra manera. Y para mí te juro que ha supuesto un antes y un después. Qué bonito. Es verdad, es que es verdad, ¿eh? Mira, os decía al principio del programa que en algún momento íbamos a hablar, bueno, pues de ese capítulo, de tu vida, en el que te desmayas en FIBE, en Sevilla, ante 3.000 personas, sigues la gira, y hay momentos en los que te quedas sin voz. Y coges un poco de pánico escénico y dices, mira, no estoy disfrutando encima del escenario, hasta aquí Pastora Soler. Por suerte fue un de momento, y después se volvió. A veces en los escenarios damos por hecho que pasan las cosas porque pasan, pero esto es un poquito, esto tiene también su cara, a ver. Pero yo tengo que decir una cosa. En estos días he escuchado algunas frases y creo que es importante para nosotras tres, sobre todo en este momento. Que bueno, que tenemos así unos poquitos de cosas, somos más que una voz. Totalmente. Eso es importante. Mira, el otro día, María del Monte, que además, digo, me quedaba con esto, y para mí iba a ser algo como, yo me creía que tenía una voz, y era la voz en la que me tenía a mí. Oh, qué bonito. ¿Cómo es eso? Yo aprendí muchísimo de esa etapa, y es verdad que aunque me sigue importando mucho, pero cuando yo me retiré, yo me di cuenta que también era feliz con mi vida. Que a veces lo focalizamos todo a eso, y yo decía, bueno, pues ya está, si no canto más, pues también tengo una vida muy bonita, ¿no? Y por eso tenemos que seguir paralelamente teniendo nuestra vida, nuestra familia, el saber disfrutar de otras cosas, y no solo del escenario. Si ella me da permiso. Yo te doy todo el permiso. Voy a contaros los últimos meses de María Villalón. ¿Desde cuándo no cantabas, María? Desde mayo, porque fue cuando tuve el COVID, me destrozó las cuerdas vocales, y desde entonces luchando mucho, haciendo mucho reposo, trabajando con logopedas, pero se hace muy duro, es que lo que estabais contando y me entraban ganas de llorar, porque es muy complicado cuando tú de repente te das cuenta de que no puedes cantar, de que los días pasan y te dicen, es que esto es muy lento, y tú dices, pero tan lento no puede ser, pero van pasando los meses y te das cuenta de que es muy lento y de que hay que tener paciencia, pasas por muchas emociones, yo he estado muy deprimida, las cosas como son y no pasa nada por contarlo, pero llega un momento que dicen, María, no eres solo una voz, ¿no? Eso también. Hay que seguir para adelante y ver cada pequeño paso que des en tu recuperación como algo maravilloso. ¿Que me queda mucho para volver a dar concierto y a estar perfecta? Sí, pero poder cantar una canción ya para mí es mucho, y eso va a pasar. Después de muchos meses, estoy muy nerviosa. ¡Ay, mi niña, por favor! ¡No está linda! ¿Estás en el camino? Sí, está linda, claro. ¡Venga, está lista, claro! ¿Y vas a sacar una lección? No, señores, es muy difícil lo que hacemos. Es que siempre me hacéis llorar al final, ¿eh? Ven, no te sientes, ven, ven. Sí, siete meses largos, sin cantar, con el piquito cerrado, trabajando mucho, currándoselo mucho, dando pasitos muy poquito a poco. Hoy, una de las canciones de tu vida, Rocio Jurado, Se nos rompió el amor, por María Villalón. Se nos rompió el amor, por tanto usarlo. ¡Gracias! 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 Se nos rompió el amor, de tanto usarlo. De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en la mano, un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. ¡Gracias! 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 Se nos rompió el amor, de tanto usarlo. De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos, un buen día. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué te digo? Que cantas mejor. Cantas mejor. Porque ese dolor, sí, es Alzheimer. ¡Ahí, no me tus. ���li Frezcuencia! Felicidades, cariño Te quiero Y gracias De poder cantar una cantora Que además no ha venido aquí a cantar Vamos, nada más ni nada menos Que nos rompió la voz Rocío jurado mismo Vamos, ya está La niña ha dicho, venga, voy a Coración por ti Mira, te ha pasado un poquito tierra de talento Me explico Hicimos la edición 1 y decía la gente Ya no hay más gente más buena Y entonces salió la 2 Uy, esto está mejor que antes Ya no habrá más nadie Salió la edición 3 6 ediciones de tierra de talento llevamos Después parecía que detrás de tierra de talento No podía haber nada Llegó este hijo nuevo que era Somos Música Que parecía el hermano pequeño El nuevo Y se han hecho gemelos Y han salido aquí dos formatos muy grandes y muy bonitos Increíble Y ahora estamos a puntito De arrancar la semana que viene La edición número 7 Vamos a contar con Mariola Con Pastora Con María Villalón Con nuestra reina Aquí va a haber mucha tela Aquí va a haber mucha tela Oye, los castings ¿Cómo van? Y dirá la gente Hombre, después de todo lo que había hecho en tierra de talento Ya más no habrá Pues mira También pensábamos que María Villalón Ya no podía cantar mejor Y mejor me está cantando ¿Qué quiere que te diga? María, vienen cosas gordas, ¿no? Vienen cosas gordas Porque como acabas de decir Al final cada nueva edición de tierra de talento sorprende Y por supuesto Que en esta también va a ocurrir Para aquellos que piensan Pero es que sigue habiendo más talento en Andalucía Sigas viendo todavía mucho más Del que nos podemos imaginar ¿Qué más gente? Hombre, por Dios Eso es increíble ¿Qué tierra puede decir esto? ¿Me la acostumbráis? Para que como haya muchos Nos lo van a poner bastante difícil Yo solo me... Tengo que hacer un llamamiento ¿Llamamiento? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Mira, aquella es tuya, aquella es tuya Por favor Lírico andaluce No tengáis miedo La tele es guay Y se disfruta mucho Venid, por favor Seguro Amén Que luego nos descubren un mundo nuevo de colores A María la hemos disfrutado cantando A Pastora la estamos disfrutando Mariola que hoy tenía preparado Su temazo Guardatelo En cuanto esté eso perfecto En Tierra de Talento Se lo regalaremos a Pastora El 14 de enero Será el primer Tierra de Talento El sábado que viene Pues déjenme Que os dé ya un dato En el segundo programa De Tierra de Talento En el segundo Que será el 21 de enero Miren lo que han querido Los planetas y los dioses Que se alineen El 21 de enero de 2023 Hubiera cumplido 100 años Lola Flores Imaginen lo que andamos preparando Imaginen lo que andamos metido Porque el centenario de la faraona Se va a celebrar aquí Y en Tierra De Talento Muchas gracias a Mariola y a María Nos vemos el sábado que viene Nos vemos la semana que viene Te quiero Gracias por venir Y entra con nosotros Nia de las rubias Nia de las rubias Manu, Manu Nia de las rubias Que nos vamos a echar mucho de menos Nos vamos a echar mucho de menos Pero yo espero verte mucho Hay que empezar a pensar ya En el siguiente Somos Música En el siguiente Somos Música Y que me invites también Tierra de Talento Que también podría estar bien Concedido 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 Claro que sí Que no tienes que evitar Manu, vamos a seguir hablando De Jóvenes Promesa Y de cómo acompañamos A esos artistas En sus primeros pasos Como hacéis En Tierra de Talento Y pastora Yo me imagino Que no habrá sido Un camino de rosa Y habrá sido importante Tener a alguien de la mano Que te ayude No sé si piensas en alguien Pues sí La verdad es que eso es Esencial Yo he sido muy afortunada Fíjate Desde que empecé Desde que Que empezaba a cantar Ahí En las ferias Como decía al principio ¿No? Yo me acuerdo que Que yo siempre La Feria de la Puebla Que celebran el Corpo Es una feria Muy bonita Y la he vivido Casi más que la de mi pueblo Que la de Coria Y ahí eran mis Mis momentos de gloria Con Romeros de la Puebla Con Magdalena del Río Con todos esos artistas Que fueron los primeros Que en sus espectáculos Pues me subían Para hacer algún tema Después he tenido la suerte De tener al gran Rafael Que desde muy niña También me dio la mano Yo creo que eso es algo Esencial ¿No? Cuando te dan Esa primera oportunidad Además gente tan grande Igual que te han ayudado a ti Tú eres igual de generosa Y ayudas a muchos otros artistas Y es que Esta noche Viene una artista Que bueno Que tú pues La has ayudado La has dado consejo La has apoyado En sus primeros inicios Y ella además Es una persona Que cantaba Sevillana ¿No? Su primera vez Ha sido en esta casa Ya te va sonando Ay que bien Y hoy no va a cantar Una sevillana Sino que una de tus canciones Que es Que pequeña Que soy Ah que guay En tu corazón Y lo gastas Y hoy no lo llenas Y lo vuelves También Que ya se la ha cambiado la carilla Pastora Soler Y querés saber quién es A quién vamos a disfrutar A continuación Pastora Pues vamos a disfrutar Intenso Y le pedí temas Porque me parece Que compone De una manera Hermosa Una gran cantautora Pero además Gran intérprete Y es mi querida Rocío Juelos Pues con todos nosotros Rocío Juelos Que pequeña que soy Que grande eres amor Que me das mil razones Y luego La locura Que perfumas mi cama Y escondes la rosa Tras vencerte me pierdo Tras amarte me odias Que dueña del viento Tú borras mis huellas Que dueña del tiempo Me añoras y olvidas Que injusto eres amor Que no distingues Entre buenos y malos Que le vuelves la espalda Y que nunca se mueren Yo no soy nadie sin ti Contigo no soy yo Nunca te elijo Aunque te persigo Te crees sincero Te crees sincero Y me creo Tus mentiras Por ti sé que existo Y existes por mí Que grande es este amor Que grande es este amor Que grande es este amor Que me lo arrebatas Sin ser arrebatado Que te bebes mi vida Que sigues sediento Que me sueltas Que me sueltas Que me agarras Que me traes y me llevas Que aunque sola me sienta Me siento tan libre Para buscarte de nuevo Sentir y abrazarte Me cuesta volver Y me cuesta marcharme Yo no soy nadie sin ti Contigo no soy yo Nunca te elijo Aunque te persigo Te crees sincero Y me creo Tus mentiras Por ti sé que existo Y existes por mí Qué grande es este amor Y qué pequeña Que soy Yo Yo No soy yo 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 Rocío Juelos Y Pascua Solero Bienvenida a casa Qué bonito Qué bonito El maestro Héctor Pérez Al piano Qué bonito Hector Gracián Qué maravilla Yo tengo que estará ensayando Pero usted Sabe qué pasa Que la hemos cantado muy poco alemán tu tierra esto tuvimos la suerte de disfrutarlo de primerísima mano y por primera vez creo que en el auditorio de dos hermanas en ese pedazo de concierto que dio pastora solera para mí ha sido de los conciertos de esta gira ese concierto de hermana ese auditorio los del río en los que en el que nunca había tenido el privilegio de cantar y es algo tan sobrecogedor pero tan acogedor a la vez es un sitio de verdad de los conciertos más bonitos de la gira y invité a los tíos cantamos esta canción y bueno aquí hay un potencial que ni te cuento he mencionado antes a vanesa martín yo cuando vanesa empezaba y la conocí me enamoré de su forma de interpretar y de su forma de componer también y yo esta mujer vino un día a mi casa porque le digo había una canción que es la primera que ella sacó que se llama duele que es una joya y digo yo quiero que esta mujer me escriba canciones y a raíz de ahí la he conocido también cuando detrás de esas grandes figuras hay una persona tan bonita como ella a mí me ha puesto la vida de punta transmite de una manera muy bonita transmite muchísimo y eso no lo hace todo el mundo puede tener una voz preciosa pero no todo el mundo transmite y esta muchacha transmite que no vea cómo es que quien te bendice sea alguien tan grande como pastora impresionante de verdad que yo estoy súper emocionada porque todo lo que ha hecho de mí y yo no voy a tener nunca palabras ni tiempo para agradecerle tanto porque mira como dice ella me escribió porque escucho duele y automáticamente me abrió las puertas de su vida y me coló literalmente hasta la cocina de su casa sí por supuesto pues como aquí hacemos cosas que no estaban previstas pero nos han dicho que duele es una maravilla aunque sea capela que nos va a encantar duele por rocío vuelo como el plan de rocío vuelo una guitarra, piano, un sasofón, una flauta, una flauta de pan, el micro, claro, claro como decir adiós al alma que completa tu vida y cubrir de cal el faro de tus días como decir adiós a la vida que se marcha con tus pasos y que no encuentra consuelo tras tu ida como alivio mi herida si me encuentro sin vos duele sentir que te pierdo dormir sin tus besos duele verme rota y afrontar el tiempo que tengo delante si ya no te tengo duele no escuchar tu risa, no abrazar tus miedos duele de un suspiro derribar el muro que durante años apoyó tu techo rocío vuelo rocío gracias prométenos que vuelves rocío prométenos que vuelves un montón de veces por supuesto siempre que queráis estar aquí somos de rocío vuelos ya para toda la vida mía te veo en un ratito gracias seguimos con pastora soler y haga presencia su majestad el comandante Lara ay dios mío ay dios mío de verdad atención familia porque la siguiente parada en las 20 de pastora soler cuando suene pues puede soliviantar a los corazones más jóvenes de la sala y digo a los más jóvenes digo a los más jóvenes porque a los menos jóvenes a lo mejor cuando desvele el nombre del artista que interpreta esta canción lo pueden a lo mejor confundir o se les puede venir a la cabeza ese magnífico poeta ese magnífico artista de las letras literato del siglo de oro que no es otro que ese hombre que que se ponía unas gafitas así en redondita como las que luce Manu Sanchez ¿verdad? ¿tú eres más de Quevedo o de Góngora? yo soy de Quevedo yo soy de Herma de Quevedo hombre un poquito más de ¿qué eres de Quevedo o de Bizarrap? hombre entre el clavel y la rosa su majestad escoja eso es maravilloso hombre por favor Quevedo era un bicharraco Quevedo era un bicharraco del siglo de oro pues precisamente pastora soler también es más de Quevedo y concretamente más de Quevedo y Bizarrap atención porque suena ¡quédate! ¡quevedo y Bizarrap! Venga ahora que más venga UCI vamos venga vamos venga 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 blended sí v log también venga venga Quiero nada que no sea contigo, por vuestra suelta. Vente pa' acá, Canarias, sin el equipaje, si viaja de vuelta. ¡Este pasó entero! No me lo voy a saber, no me lo voy a saber, si la escucho todos los días. A ver, espérate, espérate, no quiero que esto se pierda. ¿Cómo es el rapeadito? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Estaba yo ya encarrilado. Vente pa' Canarias, si viaja de vuelta, por ahí le voy a dar una vuelta. Ebes a la visa, el sábado te teo, el domingo a misa. Pero es que vamos a ver. Mi hijo todavía. Se ve que ve, se ve que ve. Esta canción de que ve de Mizarra, que ha sido la más descargada en las plataformas estas que están por internet, la más escuchada, ha sido un éxito desaforado. Y sigue, que no tiene caducidad. Y hasta a los más pequeños de la casa también les ha calado fuerte, ¿no? ¿Qué tienes tú que decirlo de eso? Por favor, que yo todavía, te digo que por eso no tiene caducidad, le digo, Estrella, ¿no te has cansado de esta canción, hija mía? Porque nosotros escuchamos por la mañana en la radio esto, lo otro, las bromas, no sé qué. Pero llega un momento que dice, mamá, que vedo, por favor, ¿otra vez? Entonces no me voy a saber todo, me lo sé todo, todo. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Mira, mi hija colgata! ¡Mira, mi hija mía! ¡Mira, mi hija mía! ¡Mira, mi hija mía! A las que hemos tenido aquí, ¿eh? A las que tuvimos aquí en Tierra de Talento y incluso se arrancó Estrella, canta una mijita. Sí, 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 sí. O sea, que tú desde ahí se ha venido ya un poquito arriba y es como que... Tú no le puedes decir nada porque tú a su edad ya estabas grabando el disco. Ah, claro, por eso... ¿Os imagináis cómo quedaría una poesía de Quevedo, de Francisco de Quevedo, con la música de fondo de Quevedo y Bizarra? A ver, por favor, maestro. Era un hombre que estaba a una nariz pegado Era uno que tenía una nariz superlativa Al quitar a medio viva peces para mal barbado Era un reloj de sol que parecía mal encarado Érase un elefante boca arriba Nariz a yo ni escriba, na sopa al narigado Era el espolón de una galera, sí, mi hermano Érase como todo una pirámide Como las doce tribus, un narcisismo infinito Frisón, archinarizo, un sabañón morado Y frita... Quédate... La pelea de gallos definitiva Quevedo y Góngora, me encanta eso Quédate que la noche sin ti duele Es maravilloso, ¿no? Es como que lo de las peleas de gallos Quevedo y Góngora era pelea de gallos de su época Claro que sí, no vea como ponía Quevedo a Góngora y Góngora a Quevedo Algo habrían hecho Hablaba de la napia Góngora tenía que tener una nariz Tiene que tener una napia a Góngora Para lo que le dijo Quevedo Tiene que tener una nariz Que Góngora olía la semana santa en octubre Bueno, vamos a centrarnos La siguiente parada La siguiente parada es un tema que le chifla Que flipa Pastora Soler Sobre todo flipa con esta superartista Se puede decir que puede ser la artista preferida De Pastora Soler Y una canción que te hace ponerte los vellos de punta Los vellos pa' corgar toalla, mojar ¿A quién me estoy refiriendo? Hombre, yo creo que es mi gran ídola, icono y Céline Dion, ¿no? Sí, por supuesto La canadiense Céline Dion Que también con su tema All By Myself Fue también número uno en venta Número uno de todo Todo el mundo flipando con esta mujer Hoy, All By Myself En Somos Música Interpretada por José de la Vega Para Pastora Soler Oh, All by Man Don't wanna be one of us All by man Oh, all by man Oh, all by man When I was young ¡Suscríbete al canal! 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 maravilloso venalucas a mi edad él es jose de la vega muchas gracias a tus pies gracias amigo gracias gracias a ti de verdad no nos regaló a mí te sigo adelante me ha quedado flipado por mi madre de mierda hay que ir la pastora estamos estamos cumpliendo lo que tú barruntaba te estamos conociendo más mejor estamos viendo todas las fuentes en las que bebes todos los ríos en los que te asoma estamos viendo todos esos manantialito y hay uno que hoy ha salido muchas veces y que tiene que volver a salir ese es la copla su majestad a la copla siguiente parada en tu lista y en tu vida vamos a abrir ahora un meloncito muy bonito doña juana reina capote de granada ah que te abría ante el toro igual que una mariposa que significa juanita reina yo siempre digo a mí juanita reina me ha enseñado a cantar porque ahí es donde realmente yo me ponía todas esas canciones mi madre siempre en mi casa ella era muy fanática de juanita y mi madre tenía todo el día puesta las coplas y yo me las aprendía y las cantaba entonces fue de donde me vi realmente yo creo que la copla además tiene tiene algo tan importante yo creo que después de aprender y de de saber cantar copla se puede cantar lo que quiera es como hacer un máster en todo no y juanita reina pues fue la que la que me enseñó en mi casa sin ella saberlo yo escuchando los discos pero que después tuve la gran suerte de conocerla la gran suerte de llegar la ver en los escenarios de vivir conciertos de ella y de conocerla como persona como la gran señora que era como mi madrina delante de la virgen de la macarena o sea muchas cosas que que después la vida me me brindó y y de esas cosas que al final te quedas también con la parte yo creo que aquí todo en la parte artística cuando admiras a alguien pero la parte humana juanita era una señora de los pies a la cabeza de la que aprendí muchísimo juanita reina su madrina artística hemos recuperado y hemos visto imágenes como ella delante de la macarena de alguna manera te da el el testigo de alguna forma y también hablas de tu madre cuando hablas de la copla si es tu madre que mira doña pilar luque aparece porque además mi madre eso mi madre era juanita sea mi madre era fan de juanita porque además mi madre mi madre canta súper bien canta muy bien pero ella jamás se ponía a cantar delante de la gente solamente cantaba y sin embargo te quiero cuando a lo mejor en las fiestas y tal y se la cantaba a mi padre desde ese amor profundo que ella siempre ha sentido por él porque yo he vivido en mi casa mucho amor mis padres mi madre ha estado enamorada de mi padre hasta el último día y ella le cantaba esa copla y ella cantaba muy bien y me ha inculcado pues todo eso sin sin ni siquiera haber tenido que decirme nada ni que cantar conmigo ni que nada más vamos a ver como las cosas encajan como la historia se repite de alguna manera y como la propia juanita reina reconoce que sin embargo te quiero es su copla favorita a usted le da alegría cuando ve a estas nuevas generaciones de chicas que están empezando a cantar y que bueno usted sabe que tantísimo la respetan usted y yo a ella le da alegría cuando ve que están triunfando como ve que todo el mundo le deseo a todas que que triunfe como he triunfado yo se lo digo sin reserva de ninguna clase con el corazón abierto que triunfe como he triunfado yo cuál es el secreto de la compra usted que sí lo conoce tiene corazón y sentimiento y verdad la copla es todo es lo más bonito que hay se habla del amor de la traición de la alegría es hermosísima la copla y canciones maravillosas que faltaré yo y faltarán las que nazcan y se seguirán cantando tiene una canción especial juana que le guste recordar que la tenga siempre guardada en un cofre de oro sin embargo te quiero que bonita y sin embargo te quiero la noche que la estrené en el teatro reina una victoria de madrid la tuve que cantar por lo menos tres veces es hermosísima que grande por favor Juanita reina eligiendo de todas las coplas del mundo mundial y sin embargo te quiero y mira que Juanita ha sido la creadora de coplas imponente yo creo que todos los grandes éxitos de coplas los a los a sólo han compuesto a Juanita no se lo compusieron a Juanita pero es verdad que sin embargo te quiero es sin embargo te quiero y da la casualidad que la copla favorita de tu madre es y sin embargo y la mía también y da la casualidad que quien viene hoy a interpretar y sin embargo te quiero también la considera su copla favorita coincidiste en ese lugar mágico que dirigía Adelita Domingo que fue donde tu madre te llevó de la mano para que te enamorarás definitivamente de la copla de la canción y de los escenarios en ese momento erais niñas con muchos sueños ahora es a las dos ya de adulta los sueños se van cumpliendo y sin embargo te te quiero por Marta Quinter dale dale güapa guapa Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperabas tan muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más, lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulso Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faltó algo Y más que a mi vida Y más que a mi vida Y más que a mi vida No, no debía No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Marta Quintero Marta, vente con nosotros Vente, me voy Vente, me voy Mi niña Día de las rubias Súmate con nosotros Vente que se están dando muchos abracitos Marta, bienvenida Un momentazo Con lo chiquitita que era Con lo chiquitita que éramos Marta, gracias 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 a vosotros siempre Tenía que estar aquí Tenía que estar aquí con ella Gracias por venir Gracias Y por este regalo maravilloso Que eres siempre Esta es otra Que lo que conocemos de ella Y todo Pero es bonita por dentro Y es un Una niña con mucha luz Nos hemos visto Nos hemos conocido tan chicas Que la teníamos Por Dios, Marta Pues mira Hay una Una historia bonita Con ella La primera vez Que entré Bueno, no llegué a entrar Estaba en la puerta De Adelita Domingo Con mi madre Las dos Mi primer día Y justo Entrar En esa En esa escalerita En esa primera Primer escalón De la entrada de Adelita Escuché una voz Una voz maravillosa Que me impactó muchísimo Y me paré con mi madre Ella me cogió de la mano Y nos quedamos Escuchándola Era Pastora Soler Y yo le dije a mi madre Yo le dije a mi madre Ay mamá Por favor Cantaré yo algún día Así Bueno, fíjate Vamos Cantaré yo algún día Como ella La verdad Es que esa entrada Hizo que todavía Tuviera más ganas De empezar En la Academia De Adelita Domingo Si además Ahí coincidimos Cuando entró esa niña Tan chica Con esa cara Yo tenía ocho años Con esa sonrisa Que tiene esa niña Y además que Te miro Y te estoy viendo Desde pequeñita Y cuando abría la boca Pues Pero aparte de todo eso Yo siempre me quedo Con ese lado bonito Como persona Cuando queríamos hablar De este momento Adelita Domingo De tu Academia De tu arranque De tu empezar Tu diacopla Porque Esa pasión tuya De tu madre Bueno, pues apareció Ahí Marta Quintero Compartieron en la Academia Con Marta Quintero Pues llamamos a Marta Quintero Y lo primero fue Llevamos Tres días Vamos a estar esos tres días Grabando el videoclip Está todo montado Todo el equipo Está Marta Quintero En mitad de todo el rodaje Bueno, pues mira No pasa nada A veces nos ocurre No puede ser En otra ocasión será Ni diez minutos Una llamada de vuelta Oye, ya lo hemos puesto Todo boca abajo Marta Quintero Quiere estar con Pastora Sona Gracias, de verdad Gracias, hija De verdad Mira, de hace cuatro días Son estas imágenes Que vamos a ver ahora mismo Aquí un poquito De las mercedes No te vayas de Sevilla Que en ardo trocarse puede El clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Me quedan por los cielos La lola se va Me quedan por suelo Ponerme a cantar Me duele el sentido de tanto sufrir En mi corazón Me encanta Me encanta Qué bonito Y es Adelita Veamos ahí a Adelita Domingo Y sus manos al piano Qué gran artista Qué gran referente Y cuánto le debemos a Adelita Domingo Si entre otras muchas Totalmente Han salido Marta Quintero Y Pastora Soler de ahí Va por Adelita Domingo Este homenaje bonito Y yo quiero que ahora Estemos muy atentos Porque nos vamos a adentrar Al cine Escuchando esta música Dentro música Porque la siguiente La siguiente parada De la lista de Pastora Soler Es I Will Always Love You De Winnie Houston Qué artista Por favor Esta mujer Y qué pena también Lo que le ha pasado Pero me gustaría Me gustaría que Que nos vayamos A qué significa Esta canción para ti Esto fue Esta película Ya sabando sonora Para mí fue Un antes y un después En mi vida Yo cantaba solo copla Y yo vi a esta mujer cantar Y yo digo Yo quiero cantar eso Y al igual que en una etapa Juanita Reina Me enseñó a cantar En esa etapa Yo me ponía Todo el día Whitney Houston Todo el día Yo me sabía ese disco De esta banda sonora Entero Con mi inglés de oído Pero Era mi manera Una transición de una transición De la copla A otro género A descubrir Que la copla Para mí Sigue siendo muy importante Pero yo Quería cantar esto Va a venir hoy Una artista A cantarte Que le ha pasado Un poco lo que a ti Te ha pasado Que ella es del flamenco De Jerez Y al final No hemos dado cuenta Gracias a Manu también Que esa mujer Lo hace todo Ya se quiere Ya se quiere De repente Por soul Por jazz Por lo que ella quiera Ya se quiere Ya se quiere ¿Por qué? ¿Quién es por favor? María Terremoto María Terremoto Va a cantarnos Porque Yo la escucho En el flamenco Me encanta Pero cuando yo la he escuchado Cantar por ahí Me huele a la cabeza Whitney Houston Con soniquete María Terremoto Por favor Me encanta ¡Olé! Además que ella Señora de ustedes Señora de ustedes Thank you Sholta If I Sholta Sholta I I Would Leave The The Way So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way I will always love you I will always love you You, you, my darling, you Little sweet memories That it's all I'm taking with me So goodbye Please don't cry We don't know I know what you, you need And I will always love you He will always love you Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ha sido uno de los días más felices de mi vida, ¿eh? Uy, me emociono. Porque además, eso fue escucho el año después de volver, de volver a los escenarios. Bueno, ya te digo, ese orgullo como andaluza es muy importante. Lo que te alegra es además por la gente que te quiere. Para mí fue un regalo que fuera ese año porque mi padre pudo estar ahí. Y para él, imagínate, para mis padres, también para mi marido, mis hermanos, ahí fueron toda mi familia, mis tíos, mis primos, todo. Pero para mis padres fue algo increíble, ¿no? Y fue justo a tiempo para que él lo pudiera disfrutar. Pero como andaluza creo que eso es uno de los reconocimientos. Yo creo que en toda mi carrera es el que más me emociona. Qué bonita, qué bonita Andalucía cuando la llevas por bandera, gente tan bonita como tú, pastora Soler. Por Dios, eso de otra manera. Estamos ya enfilando la recta final, valga la redundancia, de tus 20. Lo que significa también que estamos llegando a la recta final de este primer gran viaje de Somos Música, de esta primera edición. Y entonces creo que es un momento perfecto, después de ver tu medalla de Andalucía y a ti cantando el himno, para contaros por dónde va en esta primera edición esa lista de 20 canciones que Andalucía ha ido votando de alguna manera, contándonos con anécdotas, con momentos emotivos en sus vidas, qué significaban. Os vamos a mostrar las 20 de alguna manera, las van a poder disfrutar en Spotify. Ahí están todas las listas de 20 de todos los invitados que han pasado por aquí. Se pueden ir a Correa, a dar un paseo por la ribera del río por Coria, mientras escuchan las 20 de pastora Soler. Pero miren qué bonito. Os voy a contar, por ejemplo, las cinco primeras, porque la primera hoy la hemos tenido aquí, es Todo es de color, de Lola y Manuel. ¡Maravilla! La tercera es Quédate conmigo, de pastora Soler. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué guay, ¿no? La cuarta, Tu frialdad de Triana. La hemos disfrutado con Medina Zahar haciendo un tributo maravilloso con India Martínez. Y la segunda y la quinta, ahora van a ver las 20, pero la segunda y la quinta son de dos grandes que ya os puedo decir que están muy cerquita de estar sentados aquí cuando esto ocurra en una segunda edición, en un segundo viaje. Vale. Esos dos temas son No dejes de soñar, de Manuel Carrasco y Kai, de Niña Pastori. Estas son las cinco que andan ahí arriba. Esto no es un ranking, sino que son, bueno, pues el orden que Andalucía ha ido eligiendo. Estamos llegando al final de este bonito camino. Estas son las 20 de Andalucía. Y es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, y su alegría me llere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Abuelo, mírame, mira cómo he crecido. Sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debatí. Tanto la querida, que tarden a aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. Como una ola, tu amor llego a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. ¡Ay, María la Portuguesa! Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Como hacemos un ovillo con todo lo que sabemos. No me guardes en cajones lo que se merece incendió. Tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? Caí por la madrugada, como me huelas a mi caí. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier. Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás, no sé el sol. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Todo es de soñar. Todo es de soñar. Todo es de soñar. Pero en este primer round, estas son las 20. Ustedes las han elegido y esto ha sido poniéndonos todos en común. Pastora, casi casi al finalito andamos llegando. Que no falta aquí nadie. Luis Lara, que entre en casa de nuevo, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ay, que voy a echar de menos yo a mi Luis ahora. Bueno, pues continuamos, avanzamos, proseguimos en las 20 de Pastora Soler, de nuestra coreana que está abordándolo esta noche y que está saliendo un programa para comérselo. Este tema que viene ahora, la siguiente parada en las 20 de Pastora, suena y a Pastora se le van los pies. Señoras y señores, nos vamos a quedar con el ritmo de la noche de Mystic. Que suene, por favor. Y venga, 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 como un resorte. ¿Ahora qué? ¡Ritmo de la noche! ¡Acapa! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! 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 ¡Dios mío! Esto no falla, ¿eh? Pastora, suena y tú bailas. Esto no falla. Esto no falla. Eres muy bailonga, tú o te tiene que poner esta canción y dices tú, aquí ya. No, yo mira, al final, yo creo que mi marido al final me ha hecho que me suerte. No, pero esto es de antes de mi marido. Yo, esto es mi juventud. Después mi marido me ha intentado hacer carrera de mí, pero tampoco te creas tú que yo bailo mucho, ¿eh? ¿Tú, Francis, tu coreógrafo de tu vida? Hombre, de tu marido, claro, Francis. ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Ay, ay, ay! ¿Te enseña muchos pasos, Francis? ¿Me enseña cositas? ¿Me enseña cositas? Lo que pasa es que yo soy más patosa que la más. Yo soy patosa soler. Siempre lo digo, patosa soler. ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Además de baile y de dos niñas preciosas, ¿qué ha aportado Francis a la vida de pastora soler? Pues muchísimas cosas. Llevamos 13 años casados, 17 años juntos, conociéndonos mucho tiempo antes porque trabajábamos juntos. Él era mi coreógrafo, mi bailarín. Pero sobre todo ya desde la madurez, desde una relación ya con dos hijos, con lo que cuesta todo, ¿no? Porque el amor, cuando se tienen hijos, cuando tenemos profesiones tan complicadas que nos lleva a estar mucho tiempo separados el uno del otro. Él es mi compañero, él es mi amigo, él es mi amor, él es una parte fundamental de mi vida. ¡Qué bonito de pastora! Y es difícil, yo digo que a veces cuando pasa el tiempo no todo es... ¡Qué precioso que... no, no, se pasa por muchas cosas! Pero cuando hay una base bonita y nosotros, yo creo que el habernos conocido antes de ser pareja y éramos compañeros de trabajo y hemos bailado, él salía al escenario conmigo y hemos disfrutado mucho, hemos salido por la noche con amigos y hemos sido amigos, hemos sido colegas. Yo creo que eso es una base muy bonita para hacer esto y construir todo esto. Qué palabras más chulas, ¿eh? Qué manera de definir la relación con Francis. Oye, a Francis está la escuchando y diciendo, qué cosa más bonita me está diciendo mi mujer. ¿Qué cosa más...? Porque lo critico mucho, ¿eh? Bueno, hombre, también, también. Hoy está ella suazona. Esto a lo mejor no le interesa a nadie, pero lo voy a contar. Yo vine al programa de Bertín y de sorpresa me trajeron a Lorena y ahora me dijo, Bertín, ¿qué te enamoró de Manu? Y ahora empezó a Lorena a decir, es mi compañero, mi amigo, una cosa así impreciosa. Y ahora yo cuando estamos cabreados, en la tele, en el YouTube, pongo el cachito ese, lo pongo. Mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo pongo! ¡Sí! Y ahora estamos... Francis, Francis, ve tomando notas. Te lo juro yo, estamos peleados por algo, ¿no? Y ahora suena en la casa ella, pues es que es mi compañero, mi amigo. Qué suerte tenerlo en mi vida. Y ya... Claro, yo, aquí ya... Aquí ya, hombre, por favor. Es verdad, es verdad que como... Francis, que coja ese cachito, que lo ponga. Al final, ¿qué es eso? Imagínate, al final estamos todos igual siempre esto por aquí, las niñas y esto, y tú, pues y tú, pero no sé qué. Entonces, pues está bonito también resaltar las cosas bonitas. Hombre. Porque, pues somos un matrimonio como todos, que nos tiramos los trastos a la cabeza y nos criticamos. Y yo estoy siempre, porque no sé qué, porque mi marido, porque no sé qué. Pero hoy, que estamos en el día después de Reyes, de Navidad y de todo lo que me aporta. Y por supuesto que es el amor de mi vida. Eso es más bonito. Ya se puede tener ya algo más potente ya. El amor de mi vida. Mira, Luis, para que tú entiendas lo que es Francis, pastora Solé, es como para ti tu Manuela. ¡Olé! Hombre, por favor, entonces sí entiendo exactamente lo que estás diciendo. ¿Qué está Manuela por ahí? ¿Qué está Manuela por ahí? Claro, claro. Venga, venga, vamos. Bueno, Francis entonces ha impregnado de felicidad la vida de pastora Solé. Y yo también quiero ahora hacerte feliz. Vamos a ver. A ver, por favor, ¿pueden traer una cosita que quiero yo enseñarle a pastora, por favor? A ver, unas amigas nos han enviado esto. Pastora, a ver, échale una ojeada. ¿Eso es mío, de verdad? ¿Eso es tuyo, de verdad? Ese es tu... Marina, Gertrudis. ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué barbaridad! Pastora, un día especial como hoy, han querido acompañarte aquí, tus amigas Marina y Gertrudis. Gertrudis y Marina, por favor, fuerte el aplauso para ellas. El trío resplandor se va a juntar aquí el somo, Música. ¡Ahí está! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Eso la tengo por ti mismo, eh! ¡Pero sí! ¡Por favor, de verdad! ¡Ay, por Dios! ¡De verdad! Marina y Gertrudis, trío resplandor, ven un sepada con nosotros. Tomás asiento, Manu. Aquí os dejo para que hablen de... Yo voy a seguir preparando cosas, así que venga. Os dejo para que hablen de aquí un momento. ¡Venga, vamos allá! ¡Vigila! De verdad, de verdad, vamos. La carpeta, digo, esto me suena a esta carpeta. Marina y Gertrudis, trío resplandor. Bienvenidas a casa. ¡Qué bien algo más pasado! Mira, estábamos cerquita del chimpón y queríamos que hoy terminase entre amigas, entre tu gente. ¿Quiénes son, Marina y Gertrudis? Pues, Marina y Gertrudis son mis amigas de Coria, de toda la vida. Ella, éramos desde el colegio. Marina, nos juntamos en el instituto, que además fue una juntera desde... Vamos, que no lo hemos pasado. ¡Ay, por favor! Había una unión increíble y de eso no lo hemos pasado. Yo creo que en esos años, que yo siempre lo digo, ¿no? Aunque yo ya cantaba y todo, yo siempre me preocupaba mucho por disfrutar de mi vida, ¿no? Y lo conseguía. Y lo conseguíamos. Y todas las etapas y todo lo que hay que vivir con esa edad, lo vivíamos. Y yo con esta mujer, yo cosa... ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! Oye, me encanta este momento, porque Pastora Soler es como la hija que todo el mundo quiere tener, la novia, la madre, todo maravilloso, todo perfecto. Pero, contadnos un poquito del lado perverso de Pastora Soler, ¿cuál es? Ya no digo defecto, pero alguna gamberraía, algo. Muchas. ¡Me encanta! Además, ella era la cabeza pensante, pero además también ejecutaba, o sea, que ella pensaba y hacía también. ¿De las más gordas que haya pensado y ejecutado, Pastora Soler? Bueno, alguna vez nos hemos escapado, ¿verdad? De la caña. Es más, de la caña alguna vez nos hemos escapado, sin que se enteraran... Ella, ella no, ella no estaba ahí. Ella, ¿verdad? Ella siempre era la que nos paraba. Yo estaba en casa de sus padres y yo tenía que hacer lo que se supone que era la caña. Se va enterar a pilar. Y ella, bueno, yo creo que mi madre ya... Ya prescrito, ya prescrito. Y padres recogían lo típico de yo voy a por ti a la hora que tú digas y allí están los pobres para recogernos. Pero lo peor es que yo me acostaba, nos metíamos en el cuarto, cuando ya lo escuchaba roncar, nos escapaba mamá, por favor, perdóname, pero son cosas de la va. Nos íbamos por la puerta de atrás y nos íbamos otra vez. Pero nada, a los diez minutos, ¿eh? A los diez minutos volvíamos. Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Tú le has pedido perdón a tu madre, ¿no? Lo mejor que te están escuchando tus niñas. No, no, niñas, ahora ya no. No, por favor. Es verdad. Claro, tu madre ya se va a reír, tu madre cuando lo vea se va a reír, pero tus niños diciendo, ah, se acostó. Se acabó por el lado, claro. A tu madre ya reescribió esa carpeta que Pastora empezaba a ojear, que tiene dentro. ¿Qué hay ahí? Veo cartas, veo... Pues sí, aquel era lo típico de la época. Lea alguna. Bueno, por detrás hay una canción escrita de Alejandro Sanzas, que no sé si la escribió ella o Marina. La última, la última. Es que nosotros éramos locas de Alejandro Sanz, locas. ¿Y algún tema concreto de Alejandro Sanz? Bueno, yo creo que el que más le podría venir se apagó la luz. ¿Se apagó la luz? Se le apagó la luz. O sea, nos parece... Aquel disco de Viviendo Deprisa, que era el primer disco de Alejandro, y esa canción que nos poníamos a llorar, y esa canción maravillosa. Se le apagó la luz. Nos parece precioso para que sea el penúltimo tema antes de escuchar de nuevo a Pastora Soler, que aquí suceda, se le apagó la luz, por saber. ¡Oh, qué bien! Se le apagó la luz, se bró, despebraron las cortinas, yo pasaba un día bien para ti. Se le apagó la luz, se le apagó la luz, se le apagó la luz. Ya no siento nada, pero presiento que a chorros se escapa la magia de mi alma. Se le apagó la luz, se le apagó la luz. Se aclaró en el suelo el gris de la carretera dibujando su melena y la luz se le apagó y su voz se le apagó. Se le apagó la luz temblor y no llega la camilla luché buscando una salida para escuchar su corazón con las manos confundidas no me mantengo en pie no llego hasta la línea de su vida. Gracias. 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 Saavedra, bienvenido a casa de nuevo. Bien hallado. Bienvenido. Hasta ahora. Hemos querido hacer como un circulito el alfa y el omega al principio y el final arrancábamos en Coria, arrancábamos con Janet, que era lo que sonaba en tu casa y hemos querido terminar también en Coria con tus amigas, con tu gente, con tu trío resplandor, con esa carpeta de fan, con este temazo de Alejandro. Gracias. Con Saavedra, que ha sido de mis debilidades y descubrimientos de tierra de talento, que dijo todo lo que canta lo haces tuyo. De verdad, gracias. Gracias por este regalo, porque al final la música es lo que tiene, ¿no? Te traslada y al tenerlas a ellas ahí al lado escuchando esa canción, pues eso, la magia de la música. Saavedra, gracias. Gracias a vosotros. Siempre es un regalo tenerte. Y a Marina y a Gertrudis le damos las gracias también por querer hoy estar con Pastora en este repaso por su vida, en la que creo que Pastora es Pastora porque han pasado y siguen pasando cosas tan importantes como que tiene a la verita y cerquita gente con tanta luz y tan bonita como ustedes dos. Muchas gracias. 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 Gracias por venir, cariño. Aplauso enorme para Saavedra, Marina y Gertrudis. Gracias. Yo le voy a pedir a Pastora que se quede ahora por aquí. nos estamos acercando al momento clave y para ese momento clave les pido a mis compañeros que se sumen a este escenario, a mis adoradísimos y ya imprescindibles para siempre Nia de la Rubia y don Luis Lara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Qué maravilla, de verdad. Qué regalo, qué regalo de Rebia, de verdad. Nosotros tres ahora nos vamos a sentar ahí. ¿Ya tengo yo que cantar? A disfrutar del último tema, del último tema de hoy, pero antes daros la gracia a Andalucía y al mundo entero porque esto es cosa de Canal Sur. Está en nuestra casa, pero hemos tenido la suerte porque por aquí ha venido tanto grande que nos llega cariñito de España entera, de toda Latinoamérica, de muchos lugares y muchos rincones que disfrutan con la maravilla que ha sido Somos Música. Así que todo nuestro cariñito y las ganas de volver para ustedes. Pili, gracias a ti. Gracias de verdad a vosotros por hacer programas así, de verdad. Es un regalo enorme el poder vivir esto. Yo hoy aquí en primera persona, el haber vivido como espectadora todo lo que habéis hecho durante todos estos programas, todo este equipo maravilloso. Pero de verdad para mí esta noche ha sido maravillosa, un regalo enorme que no voy a olvidar nunca. Y eso, pues el poder que tiene la música en nuestras vidas y como vosotros lo sabéis hacer y lo sabéis contar. Gracias de verdad por todo lo que ha pasado aquí esta noche. Gracias. Ahora vamos a poner la guindita con Pastora Soler. Y ahora yo quiero escucharlos a ellos, pero antes dejarme que me derrita, que me ponga de rodilla con ustedes, que me ponga tierno, tiernísimo. Y que me abra de par en par para decir que, claro que creíamos en ellos porque son dos grandes enormes, pero hemos construido una amistad bonita. Hemos construido creo que una aventura muy hermosa que está disfrutando la gente, que ojalá este sea el primero de muchos. Esto sea para volver a volver como hemos vuelto mil veces, que decía la canción. Larga vida esta Juntiña, larga vida estos dos grandes, os quiero Niña de la Rubia y Luis Lara. Es recíproco por favor Manuel, recíproco. Yo tengo que decir unas palabras porque si no, esto tiene que quedar patentado aquí. Y es que yo la verdad que la oportunidad de estar aquí, en este Somos Música, en Canal Sur, en mi tierra, con el arte, con la música. Y esto es gracias a Manu Sánchez, a su equipo de Escalones, muchas gracias por contar con nosotros dos. Hombre, por favor. Esta santa casa manda, Canal Sur apuesta por los grandes. Luis, tú revientas cada teatro que pisa, ahora mismo por fin la justicia de los escenarios se cumple, y eres uno de los cómicos, de los artistas de moda, y no va a ser una moda, esto es por los siglos, de los siglos amén. Bien. Pero, ¿qué ha sido Somos Música para Luis Lara? Pues para mí ha sido una experiencia, de verdad que no encuentro la palabra, te pones ahora una a buscar la palabra. Hay tantas, hay fabulosas, espléndidas, maravillosas, magníficas, espectaculares. No sé, yo las uniría todas en un cócter, las menearía y diría, escúchame, esto me lo llevo yo muy adentro, yo esta oportunidad de estar aquí con vosotros, con unos bicharracos como ustedes, los artistas que han pasado por aquí, tenerlo tan cerquita, escuchar esta música en directo, tener el cariño de tanta gente, el reconocimiento por la calle, de tantos andaluces, de tanta gente por la calle, así que de verdad yo entrego la cuchara con Somos Música, muchísimas gracias, y esto va a ser la primera de muchas, claro que sí. ¡Vamos, vamos también! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Firmamos todo ahí abajito! Y para rematar, la última parada, de momento, porque habrá muchas de estas en la vida de Pastora Soler, es... Rascacielos. ¡Rascacielos! ¡Vamos allá, ya más alto, ya no se puede acabar! ¡Disfruten, Pastora Soler! Cuando la noche cae en silencio, cuando habla solo el corazón, que va gritándote, despierta, despierta. Cuando te lanzan al olvido, cuando no escuchan ya tu voz, de aquellos que llamaste a mí. Cuando se creen que te han vencido, y quien te amó, te remató. Es cuando más, es cuando más, es cuando más, soy yo. ¡Valiente, sin miedo, creciendo, te levantaré como un rascacielos! Me pierdes, yo empiezo de nuevo, me levantaré como un rascacielos. Será, 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 por mí, será, con mi valor, me levantaré como un rascacielos. En las cenizas ya he vivido, conozco bien mi habitación, y cada sueño que he vestido. Si piensas que podrás conmigo, que dormiré en algún rincón, no sabes bien, no sabes quién te amó. ¡Valiente, sin miedo, creciendo, me levantaré como un rascacielos! Me pierdes, yo empiezo de nuevo, me levantaré como un rascacielos. Será, 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 sin ti, será, con mi valor, me levantaré como un rascacielos. Será, 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 por mí, será, 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 sin ti, será como un amor, sola desde el suelo como un rascacielos. Inténtalo, baby, sin miedo Creciendo, me levantaré como un rastacielos Me pierde tu infierno De nuevo, me levantaré como un rastacielos Será, será, será por mí Será, será, será por mí Será con mi valor Me levantaré como un rastacielos Será, será, será por mí Será, será, será sin ti Será, será todo un amor Solo desde el suelo Como un rastacielos Excelencia cultura, verdad y luz, ella es Pastora Soler Y gracias a todos Un placer haber vivido este hermoso viaje con ustedes Recuerden, para volver a volver Si algo tenemos la gente del sur ¿Veis que soy una falta?